Nos falta... ¿Qué está pasando? ¿Está bugeado esto? ¿Me faltan cartas en el mazo? ¿Algo cambiamos? ¿Algo quitamos? Ah, le faltan cartas del banquillo, supongo que ese es el problema que nos da el juego Las voy a quitar y ya está Porque el juego me estaba dando problemas, como que no me he dejado avanzar Las quito y ya está, no hay problema, vamos a jugar Dale caña a Miquel, dice Román, no sé a qué hace referencia Pero haga referencia a alguna cosa de cultura popular de la cual yo no manejo nada Porque estoy en otro planeta, ya lo sabéis Ah, vale, lo de los cofres o cualquier... ¿Me quedo esta mano? Me la voy a quedar Cualquier canjeo que hagáis con puntos del canal los doy después del directo Antes del siguiente directo los doy siempre Entonces si alguien ha canjeado puntos del canal justo ahora por un cofre de streamloods O por cualquier cosa similar Uff, vaya robito, papá Que sepáis que os lo doy después Vale, la recompensa, quiero decir Pues esta salida es muy buena La defensa que tenemos es un poco mediocre Porque seguramente la... Uff, seguramente sea el mazo azul blanco de encantamientos No voy a jugar la segunda curiosidad Vamos a esperarnos a ver qué hacer Sí, efectivamente, azul blanco de encantamientos Así que este Anshamon es gloria bendita Esta Anshamon es media partida Anular invocación a su Alseide Media partida, le hemos hecho perder el turno entero Además el único mano blanco que tiene Ha jugado la isla antes de poner eso Ya digo que seguramente aquí Nos estemos llevando media partida al bolsillo Y victoria, si es que este mozo, eso sí Una jugada Un Anshamon victoria Porque el oponente se rinde Porque sabe que no puede hacer nada Este mazo es increíble Y dice Enrilio Buenas noches Enrilio, por cierto Que es en el canal los 500.000 puntos Five Guys A ver, Enrilio ¿No sabes lo que es el Five Guys? No me fastidies Que quien está aquí en esta casa El Five Guys Es algo sagrado El Five Guys es una hamburguesería O sea, tampoco te crees que es nada del otro mundo Voy a buscar una imagen del Five Guys Para que veas lo que es el Five Guys Mira, esta imagen Esta imagen Lo muestra bastante Lo muestra bastante bien A ver si la puedo poner así en grande Que se vea Más o menos Esto es el Five Guys, ¿vale? Es esta hamburguesa Esas patatas que fríen En aceite de cacahuete No lo fríen en aceite de girasol O aceite de oliva, no Aceite de cacahuete Vasos gigantes de bebida Con 100 sabores distintos Hamburguesa con 20 ingredientes distintos Blanca y roja Muy sencilla Muy humilde Realmente es una hamburguesería humilde Lo que pasa es que es cara Es la desventaja Es humilde de aspecto Pero luego es cara Bueno, pues Si alguien canjea los 500.000 puntos Doraemon Yo le invito a comer o a cenar en el Five Guys Eso sí La única condición Es que tiene que ser En un Five Guys de Madrid Simplemente eso Yo Bueno, dije de Madrid O de las ciudades colindantes Capitales de provincia Dije incluso Me puedo desplazar por hacer el favor a alguien Que ha gastado 500.000 puntazos Doraemon Me puedo acercar a las 5 provincias aledañas A las capitales No a los pueblos Bueno No, si no hay Si Solive Five Guys en Madrid Solive Five Guys en Madrid Uno en Valencia creo que hay Creo que hay en Barcelona Alguno también Y no sé si en Zaragoza Y ya está O sea Madrid, punto, vale Valencia Yo he estado en el de Valencia He estado en el de Barcelona Barcelona No, en Barcelona no he estado Porque hace tiempo que no estoy en Barcelona Entre unas cosas y otras Pues no he podido ir Vamos a hacer Mulligan El problema de esta mano Es que no tenemos Criatura de coste 1 La mano no está mal Forzamos con esta mano Venga Vamos a probarla Vamos a probarla Nunca me quedo estas manos Siempre hago Mulligan Así que vamos a probarla esta vez A ver qué tal En Sevilla hay uno Dice Maraxus En el de Sevilla he estado En el de Sevilla he estado Sí, es verdad También he estado en el de Sevilla Porque tuvo un combate en Sevilla No hace mucho Y en ese combate en Sevilla Fuimos a Five Guys a comer San Francisco Dice el Taraco No, lógicamente En Estados Unidos Hay Five Guys en todas partes Qué afortunados sois Sois unos afortunados Y nos robamos de segundo turno La criatura de coste 1 Mal robo Pero bueno, es lo que hay De hecho, ¿a qué nos enfrentamos? Liliana Despertadora de los muertos Y Descubrimiento Dispersión Dos cartas muy raras para histórico No son nada habituales Ah, mira, mira Román me explica De dónde sale lo de Ah, una chirigota Uf, quita No puedo ni ver las chirigotas Es una cosa, de verdad Es que no puedo ni saber de su existencia Cuanto menos sepa mejor Que me pongo malísimo De saber su existencia Vale, tenemos un problema Y el problema es que si Si meto la curiosidad Lo más probable es que esto Acabe saliendo mal Así que voy simplemente a atacar De uno Lo malo es que nos quedamos Sin robar segunda tierra Pero vamos a jugar Una segunda sin nada más tormentas Y vamos a ver cómo avanzamos Nos quedamos así Ya digo que el problema Es que nos falta la tierra Pero bueno Oh, un eliminar, eh Vale Vamos a dejar que se gaste Ese eliminar Podríamos haberlo contrarrestado Podríamos habernos subido El único Casi único Bicho a la mano Y Bogart Muchas gracias Bogart Por esa suscripción Dos meses ya de suscripción Se agradece un montonazo ¿Qué es eso de que tenías un combate Y el canal de Twitch Va de cartas de Magic? Oye, ¿qué pasa? Que Uno hace muchas cosas en la vida No solo No solo Jugar a las Magic O escribir libros Uno hace más cosas Uy, se ha girado Aquí sí Aquí ya se la hemos liado Porque él se ha girado Voluntariamente Yo no lo he obligado Él se ha girado Porque ha querido A meter en el cuarto turno Una Con cuatro de mana Una Liliana Que se ha comido Pues se ha comido Uno a dar el hechizo Que le ha crujido por la mitad Y ahora tenemos Pues La verdad es que no tenemos Mucho counter Pero sí que tenemos Respuestas variadas A su A lo que él pueda hacer A continuación Pues sí Tener combate Hacía lucha libre Ya me retiré Ya estoy muy mayor Yo para la lucha libre Me cansé De hacerme daño Oh Ritual de Login Se nos van acabando Los Los counters De hecho este es el último Pero bueno A ver si tenemos suerte Y Uh Venga va Vamos a Vamos para adelante Dos cartas robamos Algún counter Tiene que caer ¿Verdad? A lo mejor se rinde A veces ocurren esas cosas No son buenas Estas cartas Finalizamos turno Aquí ya va a morir Esta signo Dorma Tormentas Me temo Paga otras dos vidas más Ojalá juegue un bicho Por favor Que juegue un bicho Ritual de Login Creaturas de coste 3 o menos Pues entró Nos la lió Nos pilló sin counter Pero ojo Nos pilló sin counter Pero él no tiene nada Tiene una carta en mano Bueno Va a robar una más Buena Nicole Bola Sí A ver si robamos un counter Es que hemos tenido un poquito De mala suerte A veces me planteo Quitármelos Capturar la esencia Es que esto los llevaba Los empecé a llevar Porque había muchos Muxus Los mazos de Goblins Vamos resumiendo Y además de los mazos de Goblins También estaban Los mazos de Neoforma ¿No? Y había motivos de sobra Para que mereciese la pena Vamos a mutar Yo creo También podemos no mutar Y jugar en función De lo que él haga Vamos a no mutar Vamos a dejar Que él haga Haga usted lo que desee Tiene 3 cartas en mano Sus hechizos seguro Que son de coste Los importantes De coste 4 5 6 Justo Es lo que os decía No sé ni lo que hace La Chandra esta Descarta tu mano Luego exilia O hace 2 puntos al año A cualquier objetivo Se lo podemos incluso permitir Nah, pero Para que vamos a permitírselo Si podemos contrarrestárselo ¿No? O sea Para que tenemos El hora de dar el hechizo ¿No? Y aquí le metemos El pulpete Y pim pam pum Robamos counter Madre mía A veces este mazo A veces es gloria bendita ¿Eh? Ya fijaos Que tenemos 4 de mana Le quedan 7 de vida Podemos hacer ladrón Zoro atrevido Incluso a final del turno Tenemos un counter Un exiguo counter Pero suficiente Ey, no he puesto Cierto No he puesto el cardboard life Perdonadme Lo estoy encendiendo ahora Se me había olvidado ponerlo Que siempre es importante Vale, ahí lo tenéis Que sepáis que a partir de ahora Ya podéis ver las cartas Resaltadas o ampliadas En caso de que mate el pulpo No pasa nada Puede tener un segundo counter No, no lo tuvo Es un poco injusto A veces este juego Vale, pues Él no lleva criaturas Pero le quedan 6 de vida Así que está Muy cerquita de la muerte Podemos De hecho Si me mata Si me intenta matar el pulpo Me lo subo a la mano Y las criaturas que hay aquí son Dos criaturas Con destello ¿No? Vale Esa Narset Entra Le quedan 7 de vida ¿Vale? Ha ganado algunas vidas Con esta almenara Mira 4 cartas No podemos hacer nada Podría haberse Lo subido a la mano En respuesta Una Chandra ¿Vale? Es una Grixis de control Interesante Podríamos decir Ah, no tiene counters en mano A lo mejor tiene un removal ahora A lo mejor aquí me como un removal Y me mata el pulpo Efectivamente lo tuvo Y Rodrigo99Twitch Dice Un millón de puntos Para un combate a muerte Con Domingo No, porque moriríais Y luego a la policía Me perseguiría Creo que hemos ganado ¿No? Y Matthew84 Me invita a cenar En el Five Guys Ojalá fuese cierto Muchas gracias Matthew Muchas gracias Matthew A ver si te llega ya El envío Haga lo que haga Bueno, haga lo que haga perdido No, no es cierto del todo ¿Vale? Oh Borra los pensamientos Y ahora es cuando concederá Supongo Porque le quedan solo 3 de vida Ah no, pero gana una vida Gana una vida Al jugar la Chandra Tendría que haber jugado El ladronzuelo He sido tonto No me he dado cuenta Tendría que haber jugado El ladronzuelo en respuesta Ay Dios mío Bueno, pues no lo he hecho No lo he Y no me lo quita Me quita un hand summon Que no le sube nada A la mano al rival O sea Yo he cometido un fallo Mi rival ha cometido El gran fallo ¿No? Mirad que bueno Mirad que bueno Mirad Ah, espérate Tiene que ser del Del oponente Claro Se queda 1 No puedo subirme la curiosidad A la mano Bueno, pues le subimos la Chandra Se va a quedar a 1 Vamos a Vamos a perder Quedándonos a 1 No Porque la sirena Venga, lo ha encontrado Venga, lo ha encontrado Qué suerte Venga ya Qué suerte Qué suerte Ha tirado 3 rituales de lo Jin Madre mía Oh, qué suerte Yoro ya no podemos ganar No podemos ganar No podemos ganar Qué suerte Qué suerte Ha tenido Madre mía Madre mía Pues es uno de los mazos A los que hay que ganar siempre No te puede ganar un mazo De esos que juega Un hechizo por turno Nos hemos robado Los dos capturar la esencia Que lleva el mazo Todo el rato en la mano Sin poder usarlos Toda la partida Ha sido como hacer Mulligan a 5 Esta partida Es que habría que quitarse Los capturar la esencia Lo he dicho antes Los capturar la esencia Ahora mismo Tal y como está El metajuego Dejan un poquito Que desear Dejan un poquito Que desear Entonces Vamos a echar un ojillo A esto Los vamos a liquidar Estos dos capturar la esencia Se van a ir fuera Y tenemos comodines No tenemos comodines Para meter un segundo hechizo fallido Mira una de las cartas Que me falta Es el segundo hechizo fallido No lo tenemos Ah ve Tenemos un sobre Vamos a abrir los sobres Tenemos un sobre Si sale un comodín infrecuente Podemos conseguir esa carta Que os decía Pues No Nada Ni comodín Ni nada Nada Nos quedamos exactamente igual Vamos a volver al mazo Voy a quitar entonces Este hechizo fallido Voy a meter cuatro aplacar Con aplacar Si que habríamos ganado la partida Por ejemplo Esta partida Y el aplacar al fin y al cabo Por ejemplo Contra Moxus Te sirve más o menos igual Ya sé que no es igual de bueno Pero venga va Vamos a jugarlo así De esta manera el mazo Me quito los Capturar la esencia Son buenos Pero son innecesarios El aplacar va a hacer Más o menos lo mismo En estas partidas Si incluso Incluso Podríamos meter algún counter De los de coste 3 Hard counter Counter de verdad También se podría meter Un par de counters de verdad O incluso Como alguien comentó alguna vez Los ¿Cómo se llaman? Los Fiendra Historia Se podrían meter también Podríamos meter incluso Fiendra Historia Uoh Otro Mulligan Uoh Manos sin bichos De coste 1 Nos la vamos a quedar No vamos a hacer Mulligan a 5 Y sale ¿Quién sale? Sale nuestro rival Creo ¿No? No me he enterado Voy a quitar una placar A ver si Si top De que hacemos un bicho De coste 1 Sería brutal Salimos nosotros Vale No cambia mucho tampoco La decisión Uh Jesús dice el retroceder Pero es que el retroceder Es un coste 4 Te giras entero Cuando lo lanzas La verdad es que Lo mejor son hechizos De coste 1 O 2 Como mucho en este mazo De hecho De coste 3 Lleva este Pero casi nunca lo juegas Pagando 3 Casi nunca lo juegas Como criatura No sé qué es esto Mazo de histórico Que empieza con Esfinge de las predicciones Deja 2 arriba Y 1 abajo Eso es muy raro Por cierto La esfinge de las predicciones Nos duele bastante No podemos permitir Que entre Ahora que me he quitado Los counters Los capturar la esencia O malas noticias Este halcón de sanador Son malas noticias Dice Nox Game Que se le ve el stream A 80p Vamos a ver Como lo veo yo Yo lo veo perfecto Ahí veis como lo veo yo A 1080p Es un Azorius Flyers Con Esfinge de las predicciones Puede ser Vamos a subirse la mano A ver qué tiene el rival Algo tiene Porque no haber hecho nada De segundo turno Es muy raro Para un mazo así Vale Acabamos de Uy Este Este robo Está bastante bien Porque con la curiosidad Obsesiva Somos más grandes Que su 1-1 Lo que es Es muy importante Es contrarrestar la Esfinge Una Esfinge en mesa Un 4-4 vuela No nos plantearía Un problema enorme No me puedo No me puedo girar Hay que contrarrestar La Esfinge A ver si juega algo Una Limbala Pero qué está pasando Pasamos turno Venga va El Con Limbala Podemos con el Ladronzuelo Más o menos Y Y lo que hay que contrarrestar Es lo que juega ahora ¿Qué es esto? Es un Azorius Party Como nos ganó un Azorius Party En histórico ¿Qué tipo de criatura es esto? Esfinge No tiene sentido No es Party O sea, si fuese Party No llevarías La Esfinge Es una Azorius Flyers Con Limbala Random Y ya está Es el momento De la Placar Aplacar Brilla Ahora lo importante Es que el ataque Si el ataca Perdería media partida Bueno, no pierde media partida Porque el siguiente turno Se queda bloqueando Y ya está De hecho no sé siquiera Si merece la pena Jugar la Curiosidad Obsesiva Porque él simplemente Se quedaría bloqueando Y perderíamos La Curiosidad Obsesiva Pero consideradlo Como ciclar la carta Vamos a ciclar Esta Curiosidad Obsesiva Esa es la filosofía El siguiente turno El ya no ataca Y ya está Es Flyers Midrange Ey, buenas Joseja ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Tenemos robado tierra Tenemos la Teramandra Voy a quedarme enderezado Dado que está jugando Un mazo muy raro Oye, si nos gana un mazo así Qué triste sería Madre mía Nos va a ganar, eh Nos va a ganar Porque hemos tenido Un comienzo muy malo Y nos ha clavado Una Limbal Un 3-3 vuela No puede ser Vigilante de las esferas Que abarata los costes Del resto de criaturas Vamos a intentar Contrarrestarlo Esto se gana Dice Dragón Azul 82 Bueno, ayer ganamos Una partida Mega épica Contra Una Blanca Negra De Clérigos Es cierto Pero veo más complicada Esta partida incluso No sé qué es lo que tiene en mano Pero algo tiene Porque Vale, nos contrarrestó Nuestra negación elevada Con la suya propia Y al Conde Sanador Vamos a ver Si ataca Vale Baja ya a 13 Siguiente turno Nos vamos a tener Que quedar enderezados A lo mejor jugar El Ladronzor atrevido Bloquear Yo creo que voy a atacar Si él quiere bloquear Que bloquee, ¿no? Atacamos Y él decide Jesús dice Yo cuando te oigo decir Que es un mazo raro Empiezo a pensar Que acabas concediendo O no O le pegas una paliza Nunca se sabe Pero un mazo raro Quiere decir Es un mazo que no has visto No, es un mazo malo, ¿vale? O sea, si digo que es un mazo raro Lo digo suavemente Para no decir que es un mazo malo Lo que pasa es que Cuando juegas un mazo Como este Como la Azorius Perdón, como la Monoblutempo La Monoblutempo No es un mazo Que pueda ganar a cualquier mazo Es un mazo diseñado Para ganar el metajuego Si no te enfrentas al metajuego El mazo no funciona Eso es lo que ocurre Es que ataca con el Entonces Es un mazo que yo que sé Me ha jugado una Limbala Un 3-3-Bora Justo Algo Que si lo dejase bloqueando Pues no podría atacar Claro Pero como no lo ha dejado bloqueando Pues Nos ha hecho el favor De hacerle perder El Vigilante de las Esferas Nosotros la curiosidad La teníamos perdida Y ahora bueno Intentaremos bloquear A la Limbala Si es que ataca con ella otra vez También hemos hecho Mulligan En esta partida Por cierto La partida anterior También era Mulligan O sea que bueno Si hemos empezado Con un par de partidas De Mulligans Pues Y no se ganan Pues no pasa nada Es un camino largo El que te lleva hasta Mítico No se gana siempre Heredor Dice Suerte para llegar a Mítico pronto Gracias Heredor En la otra cuenta Le he llegué a Mítico Y he jugado muy poquito Muy poquitas horas He tenido mucha Se me ha dado bien He tenido mucha suerte ¿Veis qué es esto? Ya no se las puedo subir a la mano Todavía atacará Con la Limbala Sabiendo el ladronzuelo O sea sabe que lo tenemos Las criaturas que controlas Tienen siempre Que esta criatura Sea objetivo de un hechizo de habilidad Por primera vez cada turno Contra esta es hechizo de habilidad Vale O sea que ya no podemos Hacerle su objetivo nunca más No nos conviene nada Vale A lo mejor su última carta Es un ataque alado O algo así Le da más 2 más 2 Y salva a esta Limbala Supongo que algo No tiene nada No sé No entiendo nada De lo que está haciendo este rival Dice Román Que a él le costó El mismo tiempo Diamante Que el resto De niveles juntos ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Venga va Venga va Dios mío Dios mío Lo que nos acaba de ganar Un mazo con bichos random Pero randomísimos Todos los bichos Está Kira en arena Dice Noises Sí Salió en alguna colección Ya no recuerdo Ni cuándo salió ¡Ey! Un mazo rojo-negro Con míticas y con raras Qué pena que en esta cuenta No lo vayamos a jugar Es un genio el oponente Un genio Un visionario Dice Noxgame Esa es la carta Que más se usaba El año pasado Fue Liras Es la carta que más se usaba El año pasado ¿Cuándo? ¿En qué colección? O sea ¿En qué caso? ¿En qué formato? Porque no lo he visto nunca Es que Vaya manitas Y vamos Vaya racha Me la voy a quedar también Pero las tres manos Han sido tres mulligans Bueno, tres mulligans Que no he hecho Me las he quedado Me he quedado dos De las tres manos Que eran así La primera mano Que me quedé Era esta Igual Y ahora la tercera mano Igual Me la he quedado Pero bueno Da igual No se ganan todas las partidas Que luego Me venís llorando Ay, es que pierdo Es que no llego a mítico Y mi respuesta siempre Es la misma Paciencia No os dejéis llevar Por la desmotivación Hay rachas malas Y a veces hay rachas malas Y no salen bien las cosas Y yo me top de queo la isla Porque Porque a la vida es así Y podemos proteger Con horadar el hechizo Y luego ya con aplacar O sea que esta partida Esta partida Salvo que el rival Juegue limbalas Y cosas así Porque esto no contrarresta Limbalas Sabéis No, también es que Había salido él La partida anterior Nos quedamos enderezados Esto es una rachdos ¿Vale? Es una roja negra De Lurrus Entonces Si llevará Anticriaturas Ey David Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Este bicho es un Problemón también Para nosotros Porque puede jugar Un hechizo Y luego Rejugarlo otra vez Gracias al arcanista Pero bueno Vamos a robar aquí Dos cartas Fresquiviris Fresquiviris Y a ver si con ello Podemos salvarnos Creo que me voy a quedar Enderezado Para hacer aplacar O horadar el hechizo O si acaso Incluso el pulpo Zotsis Ey Eldrake Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Eldrake Pues venga Hazme el Zotsis No nos importa Porque como tenemos Dos counters Y dos pulpos En principio Creo que saldremos adelante Ey Electribyte Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yemufa Yarras ¿Qué tal? Buenas noches Un saludo enorme A todos los que vais entrando En directo Conrad Ayora también Un saludo Todos los que habéis ido entrando David Buenas noches Que no os he saludado Porque estaba aquí Inmerso en la partida Nos quita la placar Me vale Nos comemos el Confiscar pensamientos A ver qué es lo que hace Adicionalmente Una de las cosas buenas De ese mazo Es que tiene No tiene instantáneos Normalmente la Rack 2 Sacrifice Esta Lleva Muy pocos Instantáneos Vale Resumiendo No voy a meter más curiosidades Vamos a Porque tiene la Sacerdotisa Entonces No quiero que me haga Sacrificar el pulpo Casi lo voy a rechazar Ey Está bien Está bien Todo counters Vale Vale Son buenos robos Realmente Y en el cementerio No tienen nada Vamos a jugar la Sirena Y tenemos A Ann Salmon Para su Sacerdotisa Y aplacar Y negación elevada En principio Tenemos una mano Yo diría que Con respuestas Para todo Rack 2 Rack 2 Sacrifice Es prácticamente El mejor mazo Del formato Podríamos salvarla Con el pulpo Esta Sirena Y convertirla En un 2-2 Bueno Pero luego atacaría Venga va Entró No me voy a arriesgar A eso Tenemos bastantes cosas A este sí que habría que Contrarrestarlo Supongo ¿No? ¿O podemos hacer así? Vamos a aplacarlo Tendría que hacer En respuesta Ann Salmon A la Sacerdotisa Por si al final Tiene con un mano rojo Todavía puede hacer algo Puede yo que sé Tener un Un reclamar Al primogénito No lo había pensado Pero es que Si tiene reclamar Al primogénito Si tiene reclamar Al primogénito Da igual Porque Va al cementerio Y lo puede rejugar Con el arcanista Entonces nos quedamos Exactamente igual No ganamos nada Nos hace un daño extra Ah no lo hace Se lo guarda Ha hecho bien Vale Pues nada Vamos a robar aquí Las cartas extras Que sean Que son 3 18 vidas Nos quedan 1 Tierra Dame una tierra Por lo menos Una tierra Por favor Vale Bien Sirena de Matormentas Que contrarresta Hechizos o habilidades Por cierto Con la sirena Puedes contrarrestar La habilidad de la Sacerdotisa Un Un ladronzuelo Para subir cualquier amenaza A la mano Estamos cubiertos Tenemos Dos counters Y un ladronzuelo Debería ser suficiente Y la sirena en mesa Que por cierto Somos letales Por cierto Esto es una teramandra Más 2 Más 0 Cosa que podemos Contrarrestar Para que no pegue tanto ¿Sabes? Porque si pega tanto Puede rejugar hechizos Del cementerio Como la propia El propio hechizo Que le acabamos De contrarrestar ¿Que dónde ha ido? Ah lo ha jugado Desde el cementerio Vale Por lo que pudiera venir Podría haber jugado Algo más desde la mano Aquí pasa lo mismo De antes Le he dejado atacar Nos matará la sirena Supongo Cosa que permitiremos Se murió A ver Le ponemos Le ponemos Ah da igual Claro Aplacamos ahora Y esto lo hinchamos Si pega de 6 O de 7 O de 8 O de lo que pegue esto Pegaría de 8 ¿No? No pegaría de 7 Creo Ahí está Ey buenas Cobrador de cabina Cobrador de cabina Buenas noches A teslibes Buenas noches Eras letal Si hinchabas la tramandra Y si en respuesta Me la sube O me la mata O hace cualquier cosa No me he dado cuenta Tenía mana suficiente Para hacerlo Si hubieras mutado No moría Ya pero que no te puedes girar Es que no seis locos Ey discontrole Buenas noches ¿Qué tal? Y Frederic Buenas noches también Que no te he dicho nada No podéis giraros ahí Para salvar de un bicho O sea No podéis girarte todo tu mana Para salvar un 1-1 Lo dejas morir Y ya está Que a él le quedaba Todo el mana enderezado del mundo Y además un arcanista Para rejugar hechizos No podéis ir así Por ahí por la vida Vamos a Vamos a comprar un sobre en la tienda Vamos a comprar un sobre en la tienda De M20 ¿Vale? Sobre de M20 Que es la colección En la cual Hay cartas que nos interesan Así que venga Vamos a comprarlo Si no recuerdo mal Érame 20 Lo dijimos anoche ¿No? Pues en las comunes No se frecuentes nada Y en la rara tampoco Y tenemos Nada Nos faltan comodines todavía Vamos a jugar Es que no recuerdo exactamente La situación que estábamos en ese turno Pero sí recuerdo Que no podía salvar con un pulpo Un 1-1 Miserable Paná Poniendo en riesgo toda la partida Tienes que girarte con calma Tenemos la mano divina De este mazo Que es Isla Marinero al final del turno Del oponente A velocidad instantánea Y en tu turno Enderezas Juegas Isla Y tienes dos manas Para la curiosidad Y el horadar el hechizo Que muchas veces es victoria Vamos a ver si podemos hacer eso Muchas veces es victoria Porque otras veces No, claro M20 M20 Sí, la verdad es que es una colección Todas las colecciones básicas Una vez pasan Dejan de ser interesantes Ay, por cierto ¿Os habéis enterado De las noticias Sobre Magic Arena Para dispositivos móviles? Sí, esta es la cuenta Free to Play Joseca Pero es una nueva Que hice la semana pasada ¿Os habéis enterado De las noticias De Magic Para dispositivos móviles? Hay muchas noticias Todas muy buenas Oh no, bueno Red hemos perdido Encima sale Ah no, bueno Si es Goblins Esto no vale para nada Solo vale el aplacar Bueno, vale Os lo digo Veo que está creando Una expectación Sin precedentes En el chat Sí, efectivamente Ya lo ha puesto a Rust En el chat Han pospuesto Para 2021 La aplicación Para dispositivos móviles La han retrasado Dijeron que iba a salir Antes de que acabase 2020 Y no es cierto Dice Macarm ¿Van a regalarnos Un móvil para que juguemos? Estaría bien Vaya sorpresa Dice Enrilio Discontroller Qué raro Veo que tenéis Mucha fe En la empresa Bueno Le bloqueamos Vale, esperemos Que no tenga justo El Goblin Que se cicla Para hacer daños Y si lo tiene Pues qué vamos a hacer Vamos a intentar Meter Este turno Vamos a gastar Todo el maná Pasamos turno Y a la carrera Nos gana Goblins Con este jefe de guerra Ahora jugará Un bicho así Rapidillo La verdad es que Si ciclase Y nos matase Este marinero Sería casi De lo menos grave Que podría pasar En esta partida Mira lo ha ciclado Nos lo mató Porque pierde este turno Él ha perdido El segundo turno En hacer eso Espero que ahora No juegue nada Lo jugó Es que habiendo salido Goblins Maná minero Maná jefe de guerra Tercer turno Incinerador palma gema Más otro minero Es una salida Que muy potente Para nosotros No vamos a poder frenarlo Ya Necesitaríamos robarnos Una curiosidad Ahora Por ejemplo Y luego Algún ansamo O ladronzuelo O algo Oye Pero si Fin de la historia No es tan mala opción Bueno Pues atacamos Creo que voy a bloquear Al minero Si ataca Dino a estadia Hashtag Dino a historia Ah vale Otra cosa Efectivamente Han retrasado El cyberpunk A no sé cuándo A diciembre O algo así Un mes Básicamente Iba a salir El 19 de noviembre Y lo han retrasado Hasta no sé cuándo De diciembre Un cyberpunk Retrasado Para domingo La verdad es que He estado leyendo Cosillas sobre él Y tenía bastante hype Confianza en wizards Nunca Si empezar a jugar En D&D Cuesta 150 euros Yo estoy enfadado Con ellos Desde siempre Hola Que valiente La gente está loquísima Totalmente de cara Venga va Spuming fiesta Venga Ataca y Dame turno Tendrá otro Sí mejor que lo tenga La verdad Venga va Mutamos ahí Porque Podemos salvarlo Con la sirena de amatormentas Y pegamos de 3 Y él pega de 2 O sea Ojo a la carrera de vidas Con que juegue cualquier goblin Que pegue de 2 o de 3 Ya la carrera de vidas Nos la gana Y además Tiene un castillo De monteascua Tiene 4 y 2 6 O sea Si su última carta de la mano Es otro muxus No Venga ya Bueno Menos mal que esta vez Si podemos contrarrestar Pero ojo que él roba la carta igualmente Aunque contrarrestemos la habilidad Roba la carta igualmente Aunque contrarrestemos la habilidad Venga ya Buah Que suerte Fisgón Incinerador Palma Gema Que no podemos contrarrestar No ganamos ya esta partida Yo de diciembre Oigo por ahí en el chat ¿No? Leo por ahí en el chat Mejor dicho Porque oíros No os he oído decirlo Dos horas de hechizo Contra goblins No son muy útiles Es como si no Utiliésemos cartas en mano Ahora mismo Que pesado el rival El ladronzuelo no está mal No está mal Pero tampoco va a ninguna parte Claro Lógicamente Subirle el fisgón a la mano Teniendo cinco tierras No sirve de nada Mira una montaña Bien ahora Que lástima que esto No te suba tus propias Escrituras a la mano Porque entonces Podríamos hacer cosillas Cicla Roba la montaña No sé si robar carta extra Creo que no merece ni la pena Prefiero hacer el ladronzuelo Subirle algo a la mano Y ladronzuelo Roba la tierra La juega Y da más Otra tierra Ja 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 Y da más uno más cero A todos Cuando pague el más uno más cero Le suba la mano al jefe Y ahí habríamos ganado un poquito de tiempo Aunque a la larga nos va a ganar Porque ya con el fisgón Y lo que salga Y el jefe Que lo va a poder jugar Venga va Gracias por No hacernos perder el tiempo Bueno Puede sacrificar el jefe Si quiere No lo ha sacrificado Es lógico No sacrificarlo La verdad ¿Qué necesitaríamos robar Para ganar esta partida? No sé Nada Imposible Una curiosidad Y con esa curiosidad Robarnos otro ladronzuelo Podría darnos tiempo Pero no Lo hemos perdido No podemos ni bloquear Bueno pues Mal comienzo esta noche ¿No? Ahora no atacarán No voy a esperar Ni a ver como el rival Se salta en la fase de ataque Sin querer Pero prefiero perder Prefiero perder Prefiero perder Muy mal Estamos empezando esta noche Estamos empezando bastante Bastante flojos Atraco goblin Ciertamente Ciertamente Nos han ganado dos veces los goblins Normalmente es un emparejamiento favorable Ah Estaba sonando la canción En el like En el chat Venga No podemos bajar de platino 2 A platino 3 O lo que sea Craftkira Nah Esa carta No encaja en este mazo Es muy mala No se juega en ningún mazo Por algo Vale Bien Ojalá tenga otro removal Habría estado guay salir nosotros Si hubiésemos salido nosotros Le habríamos podido contrarrestar Eso Ahora ya nos clavó el bicho Con el que gana vidas Ay También eso Creo que está siendo relevante No sé si hemos salido A alguna partida No sé si hemos llegado a salir alguna Hemos hecho varios mulligans Y no hemos salido a ninguna partida Creo Esas cosas se notan bastante Hasta el final del turno Tus oponentes Vamos a contrarrestar lo que juegue Sobre todo ahora al principio Con un aplacar Que luego no hace nada Otro aplacar Venga a ver quién pega más duro Él pega de uno Nosotros pegamos de uno Con esto recupera criaturas del cementerio ¿Cuánto era? Esto recuperaba Una criatura Vale Le falta el segundo Mana verde Buah Buah Fuah Fuah Nos está faltando mucho mojo En estas partidas Pobre NLK Está sufriendo también ¿No? En la liga Aquí gana Hemos perdido Gana 56 vidas Y Es que estamos jugando Contra unos mazos rarísimos ¿Qué está pasando? A ver si salimos una partida A ver si salimos Y empezamos a coger otra vez La racha positiva de victorias Que está siendo muy raro Y mazos rarísimos Pero todos los mazos malísimos Yo creo que si cogemos un mazo meta Estaríamos ganando todo el rato Todas las partidas Un mazo bueno Un mazo agresivo Un mazo de control Cualquier mazo de control Estos mazos Es que nos los estaríamos comiendo Si yo también hacía Neo mucho tiempo Que no veía el pack de explorar Eh salimos nosotros Nos falta el counter De coste 1 Pero la mano está bien La mano está muy bien Vamos a ver hasta donde Podemos llegar con esta mano Vale Es el mazo Monocolor de artefactos Es decir Que no lleva removals Baratos En principio No debería llevarlos Vamos a probar Que es lo que ocurre Vale Que puede que ahora Haga montaña choque Vale Y me mata el marinero Pues bueno Así es la vida Pero en principio Veis es el mazo monobraun El mazo de De artefactos sin coloros Casi todo Es sin coloro En ese mazo No voy a jugar el pulpo De momento Vamos a ver Que es lo que hace él Robamos una carta Nos quedamos enderezados De tal manera que tenemos Acceso al ladrón Al ansamon O al pulpo Y ahí llegó el carn Que nos lo coló Vamos a ver Que se usa con el carn Vale Muestra un artefacto De su De su banquillo Y es El artefacto ese De coste 5 Que no es muy bueno De hecho se lo podemos O sea Digamos como que hipoteca Un turno entero En jugar un artefacto Que se lo podemos Subir a la mano Más adelante Y si lo juego Como 2-2 De forma independiente Ya está Lo voy a jugar Como 2-2 De forma independiente He pensado también En jugar el ladronzuelo Como 3-1 Para atacar al carn Y matarlo Pero el plan El plan es Contrarrestarle Todo lo que juegue De aquí en adelante Ese es mi plan Vale Vamos a ver Que es lo que hace Juega el monumento Abandonado Siempre Vale Yo creo que lo suyo Es dejarlo entrar Y subirse a la mano Para ganar más tiempo Y así el siguiente turno A lo mejor Pues lo vuelve a jugar Y ahora Que el busque Si quiere con esto Es simplemente Ganar tiempo Y ahora ya Atacamos al carn Y lo matamos Con la sirna Duma tormentas Y se busca Una forja Mística Casi le subo el carn Por error Casi hago un mística Y tremendo Esto no sirve Contra su mazo Vale Matamos ese carn No sé muy bien Para que lo matamos Tampoco sea Es que sea muy útil Robamos un par de cartas Fresquiviris Fresquiviris Muy mal Porque Solo tenemos Un counter Bueno contra él Es que cambia mucho El metajuego De histórico Este mazo No es lo que era De todas maneras Somos letales Este turno Si jugamos El ladronzuelo Ah ya gano dos vidas Ya no Si jugamos el ladronzuelo Y el marinero Es un buen momento Para gastar el oro Dar el hechizo Supongo Vale Final del turno Ladronzuelo Marinero Cuatro Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve No nos llega Para hinchar La teramandra Dos Tres Cinco Seis Nueve No nos llega Para teramandra Lamentablemente Activar habilidad Siempre le doy a ver Si cuela Pero no suele colar Le dejamos a tres Robamos dos cartitas Fresquiviris Fresquiviris Venga Pasamos turno Tenemos un único counter De verdad Contra él Estorarás artefactos Del cementerio La mano Y concede Vale Menos mal He ganado una partida Hemos ganado una partida Chavales Ahora hace ira Me lo he pensado Pero teníamos counter Para la ira Para la ira Si que teníamos counter Aleluya Hemos ganado bien una partida También Es que ese mazo Es muy malo Contra nosotros Y eso que nos ha clavado El carne No sé que está pasando Que me están pillando Todo el rato Todos los mazos Siempre Tengo el counter Que no debo tener en mano Todo el rato Y eso que hemos quitado Los capturar la esencia Los sobrados del hechizo Son los que no hay que quitar Esos son claves Esos siempre funcionan Casi contra todos los mazos Excepto contra goblins Y bueno Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Sí, lo de las cartas En pantalla Sí que está habilitado Y debería funcionar Ahí está Voy a comprobarlo A ver A ver si yo lo estoy Viendo habilitado Vale, tenemos la mano buena La de maná bicho Maná curiosidad Con hora del hechizo Otra vez goblins Sí, sí está funcionando El cardboard life Comprobado Está funcionando Nada, pasamos turno Yo creo que el minero Merece la pena matarlo Este hora del hechizo No vale para nada Contra él Hay algunas versiones De goblins Que están llevando El negro Para confiscar pensamientos O verde Para yo que sé Collected company Por ejemplo Y merecen la pena O sea, y merecen la pena Y ahí el hora del hechizo Tiene algún tipo de utilidad Vamos a bloquear Merece la pena matar El minero Nosotros perdemos un turno De curiosidad Pero bueno Creo que merece la pena Ya si lo sacrifica Además O sea, si además Sacrifica ese minero No sé por qué motivo Querría sacrificarlo Ah bueno Si tiene justo El de ciclar Habría molado Porque habría sacrificado Esto y esto también Habríamos salido ganando Bastante Vale, este turno Nos comemos lo que juegue Posiblemente juegue Un jefe de guerra O algo así Y ese es un problema Pero es que necesitamos Tener presencia en mesa Y no me podía quedar Enderezado con las dos tierras Ahí está Un jefe de guerra Un cacique Prisa y más uno Más uno Esta vez no va a atacar Sí, con el trasgo astuto Sí, pero no con el cacique Supongo Porque después de ver Lo que le he hecho antes Me ataca con los dos Es que pegan de cuatro Pero tengo que comer Nosotros tenemos que comer Y rezar Para robar a un ladrón Y subirle esto a la mano En algún momento Otro radar Le hechizo Genial, robo Maravilloso Me congratulo Voy a atacar solo Con una sirena Doma tormentas A ver si robamos otro bicho Y podemos hacer doble block Es que si no nos mata A la carrera Ah, Dios mío Qué día llevamos hoy Con los goblins Nos están ganando todas Nos están ganando todas Partidas los goblins Y no debería ser así Debería ser un mazo Al que ganamos Normalmente Por experiencia Pero estamos No sé Todo el rato Nos está saliendo al revés Las cosas En el momento Joder Es que nos hemos robado Dos horas De darle hechizo Otra vez Todas las veces Contra goblins Hemos robado Dos o tres de estas Vale Justo El ladrón Zoro Que necesitábamos Perfecto Pasamos turno Vamos a dejar que ataque Nos comemos los cuatro de daño Bueno Incluso podríamos dejar que ataque Subir a la mano el cacique Buah Buah Venga ya Esto hay que contrarrestarlo Es que nos gana la carrera Si no ¿Por qué no le he subido a la mano El cacique Antes de que ataque con el fisón? Me he equivocado Me he equivocado Lo he hecho al revés Pero bueno Así bloqueábamos Así sí también podríamos bloquear Si no aquí Si no no habría ni atacado Yo creo Pues ahora tenemos que robar Counters Muchos counters ¿Veis como el castillo y vendaleza No lo usas Nunca 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 En este mazo Por mucho que quieras Vale Va a entrar Va a entrar el cacique Y la matrona Y perdemos Esa matrona entra No podemos evitarlo Es buena noticia Que haya jugado a la matrona Por cierto Y no el cacique Creo que no vamos a bloquear A este fisón evidente Voy a intentar Mutar Sobre la sirena Jugar el ladronzuelo Y se ha buscado Otro cacique ¿Qué estás haciendo loco? Y hay otra matrona en el top ¿Qué estás haciendo loco? Dos horas de hechizo en mano Aquí ya robamos dos cartas Fresquiviris Fresquiviris Con que una sea un counter O un un summon O un aplacar Ya no nos mata este turno Y ojo a esta teramandra Nosotros si somos letales Es el turno que viene Creo que ganamos Creo que aquí la partida Ya es nuestra Cacique Trasgo Puede jugar El trasgo astuto Da igual lo que haga ¿No? Hemos ganado Tiremos aquí el aplacar Por ejemplo Que pague dos más si quiere Los paga De acuerdo Entonces el bicho entra Y entonces se lo subimos a la mano Nos pega de tres si quiere Y nosotros pegamos de siete O de ocho De seis De once Pegamos y ganamos Buenas noches Javier ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estamos? Aquí bien Disfrutando de la noche Jugando un poquito más La mono blue tempo Venga me como tres de daño Otra victoria Gracias a la teramandra ¿Os acordáis? Cuando empezamos esta cuenta No teníamos teramandras Y teníamos que jugar Con una gaviota Que era por uno azul Un uno uno Que no tenía más habilidades Que volar Ha mejorado mucho Ahora con teramandra Ya os lo decía La teramandra Si que ocurre muchas veces De hecho hemos ganado ya esta noche Dos partidas Convirtiendo la teramandra Que ganábamos Con la teramandra Pero con la gaviota No las habríamos ganado Por ejemplo Los primeros días Jugábamos con la gaviota Que por cierto Todavía está en la imagen del mazo Si Con las gaviotas No habríamos ganado esta partida Así de sencillo Así que tenemos que dar las gracias Si es que la teramandra Está rota Y eso que este mazo Tampoco es que juegue Una grandísima cantidad De instantáneos O de conjuros Pues que manos Es que estamos junto El rato contra goblins Y cosas así Y estas manos Estamos saliendo muy poco No sé por qué me quedo esta mano Pero es que saliendo el Otra montaña Peor todavía Que un campeón ferviente Peor todavía Si hace ladrón de los ricos Vaporeador a la fuga Vale Bueno no está perdido aún Aún Aquí la gran pregunta es ¿Qué hacemos? Porque si tiene Trasgo portacadenas Ya hemos perdido O sea Voy a jugar la sirena Porque con la sirena De matormentas Podemos contrarrestar La habilidad del Trasgo portacadenas Ah no Porque no hace objetivo O si hace objetivo El trasgo No recuerdo si hace objetivo Bueno si hace objetivo Y nos mata a los dos bichos Pues los mato Tendría que leer el texto Es a cada oponente Uh No me esperaba eso Vale Vale No me esperaba eso No me esperaba que me jugase La mano entera Y dos evaporadores a la fuga Spuming fiesta La mano en A ver si hace objetivo A cada que Me da vale Que si Eres muy bueno Eres un gran jugador Que bien juegas O sea O sea Nos ha jugado la mano entera Entera la mano En el tercer turno Doble Doble evaporador a la fuga Doble Emisaria Del árbol ardiente Y por supuesto Como colofón Trasgo portacadenas Si me hubiese quedado enderezado Es que no teníamos Counter tampoco Para Nada es que había que hacer eso Lo que hemos hecho era lo correcto Si tenía Es que lo tenía todo Vale Otra vez que no salimos Otra vez que hacemos mulligan Muchas manos mulligan Si muchas veces no salir Venga nos la quedamos Vamos a quitarnos Guanteramander Y listo Hola La rata Bueno realmente pone La rata No sé si quiere decir La rata O la rata Otra montaña Vamos a tener que decir Es lo peor que puedes ver Con este mazo Con la monoblutempo Tu peor pairing son Las montañas en general Con goblins no Pero si salen siempre También los goblins Pues al final Pues también sí Y si no te robas Ni un solo counter Contra goblins Vale Grull Vale Que raro eh Raptor Merodeador Merodeating Raptors Raptor Pues me voy a arriesgar A hacer esto ¿Por qué? Porque el raptor ¿Para qué se juega? Para intentar meter un bicho En mesa lo antes posible Y ser muy agresivo Así que Si pierde el turno En matarme el marinero espectral Estaría saliéndose De lo que va su mazo No sé si mi filosofía Es válida Lo peor que puede ocurrir Es que juegue por ejemplo Una bestia buscada Una bestia buscada Que meta mucha presión También me temía Que hiciese pantano Y nos jugase Un regisaurio putre De esos Un 7-6 Nos mata la teramandra Porque ahora tiene Un choque Damien No me digas que también Tiene un choque Ira descontrolada Giganta Plastagosos Dos cartas No demasiado habituales En Historic Pero que ahí están Nos comemos el daño No puedo ni aplacarlo Vale pues entra No sé si No se muere Claro Mira una cosa Que sí que podemos aplacar El Ronas El Ronas Más donas Y ahora que Es que subir Longi Que caca de partida Como nos ha humillado Ya Vamos a intentar Ganar un poco de tiempo Que desastre de partidas Nos están saliendo Fatal todas Malos pairings Malas manos Todo mal Se está juntando No salimos nunca Creo que hemos salido Una partida De las 8 o 10 Que llevamos O dos partidas De 10 Bueno eso es lo habitual También El dinosaurio va a entrar El raptor merodeador Si al menos Contralestamos lo siguiente Que juegue Ya me daría por satisfecho O sea que juegue El dinosaurio más Otra cosa Me daría por satisfecho Pero no un elfo De Yanaguar Y es nuestro turno No sé si subirle El raptor a la mano O meterle La criatura voladora En mesa Le voy a subir el raptor La mano Jesús dice Dei baneos Ligeramente El moderador del canal Ojo Menos mal Que nos ha regalado Eso el rival Gracias Nos ha regalado Nada Un turno de más de vida O sea Se ha girado Para hacer esto Contra un mazo Que lleva muchos counters Cuando podría haber hecho El raptor primero Y Uy Os imagináis que remontamos A partir de aquí Que ahora robamos Otro ansamon Bueno no sé que Es casi imposible Pero Toma ansamon No lo voy a jugar Para que crea Que tenemos un counter Bueno Neleiki Gracias por haber estado Descansa Que mañana tienes trabajo Temprano Nada venga Jugamos a Jugamos otra cosa Bueno Lo ha dejado morir Ni me he fijado Que ha dejado morir Su Su Tieno carroñero Podría haber en respuesta Haber exiliado Una criatura del cementerio Haberlo subido a 3-3 Y que no muriese Y encima ganando vidas Pero vamos Es que aún así Aunque regale una carta No le podríamos ganar Creo que voy a Vamos a dejar este mazo por hoy O sea Estoy por dejarlo Es que Aparte ya digo De que no estamos teniendo Nada de suerte Con los robos Ni con salir Es que nos están tocando Todo el rato Unos payings Súper negativos Aunque yo creo que es más La mala suerte El oponente sale primero Es que no hemos salido Casi ni una sola vez En toda la noche Jugamos contra un mazo De Lurrus Es que así es muy difícil Bueno Vamos a seguir No pasa nada Son rachas negativas Son rachas negativas Y os lo digo siempre Mucha gente me escribe Estoy atascado en platino Estoy atascado en diamante Y mi respuesta siempre es Paciencia Sigue jugando Ya llegará la racha buena ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo has llegado hasta ese punto? Pues has llegado Cuando has pido la buena racha Es cuestión de paciencia A ver Y Irving Que canjea la carta Del nacimiento de Melendi Dice Vamos Domingo Arriba ese ánimo Vamos con todo Sí, por supuesto Estoy animado Esto está controlado Esto está ganado Un croxa Creo que una isla Está bien quitarnos Hemos robado otra isla Por cierto Buenas noticias Y aquí la cuestión es Si me quedo enderezado Para contraestar Cualquier cosa que juegue Me voy a quedar girado O sea, me voy a quedar enderezado Perdón Por si juega Yo que sé Hay muchas criaturas Que podría jugar este turno Que son importantes Como esa Creo que hemos acertado Al quedarnos enderezados Podríamos saber Que nos queda con la sirena Uh, qué buen robo, ¿no? Y Arras Que canjea la carta De Gatwick El machito Dice Con que la baraja Tenga más del 50% De wins Vale Incluso con un 50,1% Debería ser suficiente Ahí ya lo único Que va a cambiar Va a ser la cantidad De partidas Que necesitas Para llegar A Mítico Me voy a quedar enderezado Otra vez Él se va a ver forzado A intentar matar Esta Teramandra Así que va a jugar Hechizos Bueno, no sé qué va a jugar Es que es un mazo Que casi solo lleva criaturas Esa es la realidad Ya lo siguiente Que juegue Tiene que entrar Digo criatura Ya esto Sordar El hechizo Y la sirena Para contrastar Cosas que no sean criatura No tenemos más remedio Vale Dos Sordar Que pueden ser Suficientes Él se queda atascado En dos tierras También se ha dicho La verdad Ante todo Se ha dicho Que nuestro oponente Se ha quedado atascado En dos tierras Y eso Uy, qué bien Este va a dar el hechizo Así lo gastamos A lo mejor concede Ahora, ¿no? Después de que le gastemos Otro contra en eso Tampoco es muy importante El piromante Dado que no tiene casi Maná Para jugar sus hechizos Se lo podríamos Haber subido a la mano Incluso Al final del turno O sea Pues este Se va a comer Otro counter A lo mejor Ahora sí que concede Porque ha sacrificado Su única criatura Bueno, es que de hecho La proveedora del suturador No hace nada en mesa Él la quiere muerta Lo que quiere es tirar Tres cartas más Al cementerio El problema es que Le hemos contrado Hasta el robacartas Pues no tendría Que haber concedido Porque Es un error conceder Porque ya me ha vaciado La mano Era el momento En el cual Podía empezar A buscar alguna Alguna solución No tenía que haber concedido Él Si por ejemplo El siguiente turno Robaba una tierra Y con esa tierra A lo mejor jugaba un remobile Y me mataba el bicho Con el que estaba robando Podía remontarme Perfectamente Esa frase Me ha parecido Coloriosa Jesús Resumiendo La frase de Jesús Dicha Rápidamente Dice A ver si aprendéis A leer paletos Esa ha sido la frase de Jesús Ahora la leo Correctamente Como él la ha dicho Otro Mulligan Dios mío Dice Una manera de aprender A escribir correctamente Es leer muchos libros Y dejar el magic Para cuatro ratitos al día Que como digo La frase Correctamente Lo que Jesús realmente Quería decir con esa frase Es a ver si dejáis De jugar al ordenadorcito Y empecéis a leer libros Que sois unos paletos Pregunta Berto Buenas noches Que cuando sale La próxima expansión Sale Dentro de unos meses Sale En enero Creo Creo que saldrá Mediados de enero Aunque la fecha exacta Creo que no está conocida No es conocida aún O sea que no estoy muy seguro Es verdad Mira Buena 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 conclusión Han5003 Ha dicho que hay una forma De seguir dándole a magic Y a la vez leer Que es leerte los libros de magic Estás haciendo cosas relacionadas Con magic Y a la vez Culturizándote No sé hasta qué punto Realmente te vas a culturizar Leyendo libros de magic Yo creo que te puede dejar Secuelas graves O sea Pero Podría valer Es una Simic Flash Ayer creo que también jugamos Contra una Simic Flash Y creo que es un pairing Favorable para nosotros Porque sus Sus bichos entran un turno Entran más tarde que los nuestros Digamos Son de costes 2, 3, 4 Al igual que sus counters Pues voy a jugar Otra Siren a Doma Tormentas Me la juego Me giro completo Porque si es una Simic Flash Que parece que es una Simic Flash Ella no quiere jugar en su turno Es más No debe jugar en su turno Tiene que jugar en el nuestro Y eso claro Tenemos un problema Si nos juega por ejemplo Otro de estos Nos la puede liar bastante Porque no tenemos counter Voy a poner una curiosidad En cada Siren a Doma Tormentas Este bicho se nos podría haber crujido Que tiene alcance Y no tenemos counter para él Por eso he puesto una curiosidad En cada uno Por si nos juega uno de esos Que al menos nos mate Solo a uno de ellos Vale, ese no puede bloquear Porque no vuela Menos mal Este robo está guay Este robo está mejor todavía Porque es el Counter que necesitamos Para criaturas Habría estado mejor Tenerlo al principio del turno Y ahora nosotros Simplemente tenemos que tener cuidado No nos podemos girar Teniendo el 4 de maná Porque te hace el lobo Y el lobo Si te puede ganar a la carrera Aunque ya lo tiene bastante complicado ¿Qué ha pasado ahí? Esa animación Ha salto una animación muy rara A la derecha En el arbolito este Hey Fers ¿Qué tal? Buenas noches Bien, aquí estamos Disfrutando un día más De la cuenta free to play Que ya vamos a terminar Con esta cuenta Seguramente hoy y mañana Será el último O de los últimos días De la cuenta free to play Nos quedamos enderezados Con 6 cartas en mano Él va a pensar Que tenemos 6 counters Cuando realmente No es así Podría subírselo a la mano Con el pull Con el ladronzolo Creo que es lo que voy a hacer Y que le haga lo que quiera Ahora en su propio turno Es que así hemos Lo que hemos hecho Es convertir esto En un remand Digamos, ¿vale? Ahora mismo este ladronzolo atrevido Al subirse a la mano El lobo Lo que hemos hecho Es convertirlo en un remand La carta No podemos jugarlo Obviamente Porque entonces El se gira Y nos pone el lobo Aunque si juega el lobo Si juega el lobo Nosotros pegaríamos De 5 No, pero es que Pega más él Tenga, otra curiosidad Cita por aquí A lo mejor Como hemos tirado el lobo En lugar de un counter Piensa que no tenemos counters Y va a jugar el lobo Otra vez, claro Vamos a verlo Aquí robamos 3 cartas Si no teníamos counter Lo vamos a tener ahora 5 tierras enderezadas Tenemos No me voy a girar más ya Counter por favor Counter por favor ¿Veis? No tenemos counters Va a jugar el lobo Y ahora sí que Se lo vamos a contrarrestar Y Han5003 La carta de Carlton Banks Le puedes recomendar Tu libro Para culturizarse No recomiendo mi libro Salvo Que seáis estudiantes De economía Es que si no No tiene sentido Leer mi libro Mi libro es un libro Técnico de economía Solo vale para estudiar No tendría sentido Comprarlo Sin ser economista O estar estudiando economía O sea, no es una novela Quiero decir No es divertido Es un libro de consulta 11 de vida Nos quedan, eh Venga, va Nosotros ganamos En dos ataques Así que si él tiene Un segundo lobo Uh, sabotaje siniestro A nuestro ladronzuelo, eh Pues no está tan mal Joder, nos hemos topdekeado otro Bueno, topdekear Es una forma de decirlo Cambiamos las curiosidades ¿Vale? En los dos bichos Porque sabemos que lleva Preservador salvagénito Que tiene alcance Y así En el peor de los casos Algo podríamos hacer Nada, a ver si es que hemos robado Es que hemos robado 10 o 12 cartas extras Esta partida Es que no puedo hacer nada Y eso que no hemos robado Conters Simic Flash Es un pairing fácil Ayer también jugamos con una Creo Buena partida Se rinde ya o qué Y no pueden hacer mucho Sí, podría haber jugado el pulpo Pero tampoco había necesidad Es que el pulpo Bueno, te giras dos Te giras tres Depende Ey, Bureixo Buenas noches ¿Qué tal? Que no te he saludado Eres de los pocos A los que no te había visto todavía ¿Cómo estamos? Dice Bureixo Que se le hicieron leer No sé qué libro En el instituto En el instituto Y no paras de reír Me encantó ¿Qué libro es? El de Eduardo Mendoza Bueno Dice Recomendad libros Así fomentamos la cultura Uno muy bueno El billete del trillón de dólares Recibió buenas críticas El capítulo que os pasé Y el prólogo Recibieron buenas críticas A ver Pero no me he puesto a escribir Sinceramente no me he sentado a escribir El cobrador de cabina Dice Soy estudiante de domingología Exploraré la psicología del autor Si es que tiene psicología Otra vez es que no salimos nunca Y mulligan casi todas las partidas Es que es eso A veces dices Joder es que no ganó una Que mala racha Pero bueno Analizas fríamente Y dices Bueno Es que he jugado 15 partidas He salido en 2 Y he hecho mulligan en 7 O en más No sé Entonces dices Vale es que he perdido Porque estaba en una mala racha Porque el juego ha querido Y que perdieses Y luego hay otros días Que te ganas 10 seguidas Pues ni una cosa ni otra Ni tan claro Ni tan Como se dice Ni tanto ni tan calvo Hay días buenos Hay días malos Hay cierto componente aleatorio En este juego Tú no tienes que fijarte En las últimas 5 partidas O 10 Tienes que mirar las últimas 100 o 200 Como mínimo Para hacerte una idea Buah Este Esta salida por sus partes Es terrible contra nosotros Es muy buena Quiero decir Voy a intentar meter el pulpo Al final del turno Azul, blanco Azurius de control Lleva cajera Lleva cajera de compañero Azurius de control Puro sin criaturas No creo que lleve criaturas Llevará Teferis Y punto Vamos a ver si aquí hay counter No hay counter A ver si tiene un removal O un ansamo O algo No tiene Vale Este puede ser el punto A partir del cual Ganemos la partida ¿Vale? Podría ser el punto Vale Acaba de ciclar Un 1-1 En lugar de esperarse Un turno más Y ciclar un 2-2 Solo para que no robemos Carta Así que bueno Dentro de lo que cabe No está tan mal Teferi está Baneado y cefers El otro El de coste 5 Hay 2 teferis El horadar el hechizo La primera ira de dios Estaba cantadete Ahora veremos Tenemos que robar algo más Para Para sobrevivir Nos quedamos enderezados Seguramente Tira una segunda ira de dios O algo así Porque no sé Que hacen las azuris Que hacen las azuris de control Que llevan 4 iras de dios Y se roban 3 En todas las partidas Y dice No es que roban mucho Ey Jesús canjea la carta De la cajera ¿Veis? ¿Veis como tiene una segunda ira de dios? Ya lo sabía yo Es que roban mucho Pero si ha robado 14 cartas del mazo Ya ha encontrado 2 iras de dios Que no roban mucho Es que es Puro mojo Lo de Lo de las azuris de control Bueno pues Pagaremos 4 para robar una carta Con el marinero En el cementerio Tiene 5 cartas ya Ya casi le da la vuelta A la búsqueda de azcanta También llevará Rasgar el cielo No no Llevará Naufragio consumado Llevará 3 iras Y 2 naufragios Digo eh Por teorizar Lanzó hipótesis al vacío ¿Veis? En este mazo Nunca te dejas mana enderezado O sea nunca ocurre eso de Ah me sobra mana Voy a activar El castillo Nunca nunca te sobra mana Siempre gastas Todo el mana Todos los turnos Vamos a meter una telamandra más Porque podemos defender Los bichos Más o menos E incluso si él no juega nada Podemos robar carta extra Con el marinero O Eso hay que contrarrestarlo Y obviamente Obviamente 100% seguro Lo voy a contrarrestar Con el aplacar Porque hace lo mismo Lo mismo en esta partida Un aplacar Que un horadar el hechizo Solo que el horadar el hechizo Lo hace por un mana azul Dado que él no lleva criaturas Ah bueno Lleva una cajera De compañero Pero nos da igual Si algún día La pone en mano Y la juega Que placer Que placer de hacer Un horadar el hechizo Cuando no tienes nada En mano Esto pega de 5 La telamandra Esta telamandra La podemos hinchar La podríamos haber hinchado Ojo que le queda una carta en mano Lo que pasa es que ya le da la vuelta A la búsqueda A Azcanta ¿Qué hacemos? Ha tirado dos iras Nos la jugamos Y metemos la última telamandra En mesa No Nos quedamos enderezados Y en función de lo que él haga Robamos carta Bueno Robamos carta casi seguro Con el marinero Bueno Seguro 100% Ha tirado el counter hacia abajo Al cementerio Expulsar ¿Vale? Robamos en respuesta Esto si en algún momento Solo podemos subir la mano Recuperamos el bicho Y esto pega de 5 Y le quedan 10 de vida Ojo que la telamandra La telamandra Se está poniendo Muy nerviosa Matamos en dos ataques Lo malo es que tiene la búsqueda De Azcanta a la vuelta Eso es mucho Me la voy a jugar A curiosidad Y atacar Y con la sirena Doma tormentas Intentamos contrarrestar Lo que juegue Vale Hace la búsqueda Antes de ver Lo que jugamos Eso es mala idea A ver que encuentra Porque nos está dando información Lo que encuentre ahora Va a cambiar Lo que Otra ira de Dios Se acaba de robar La tercera Lo que decía yo antes Decís No, es que las azules blancas Es que siempre pasa lo mismo No, es que manipulan mucha biblioteca Es normal que de 4 Se encuentren 3 fácilmente Pero que ha visto 19 cartas de su mazo Y esto Lo hacen Todas las partidas Las azules blancas de control Venga va Que se tenga que gastar la ira Le voy a hacer pagar 2 más Por la ira Ya sé que no es mucho Pero así al menos No puedo usar Los vestigios Sumergidos De azcanta De azcaban Es mucha ventaja De cartas esto Turno tras turno Vale, lo pagó Me voy a subir La teramandra a la mano Y vamos a jugar Las 2 Voy a jugar Los 3 bichos Atira ya 3 iras Si encuentra La cuarta ira de Dios En 20 cartas Si encuentra La cuarta ira de Dios En 20 cartas Pues bueno Me dedico a otro juego Y ya está Sabes, o sea No somos letales Pegamos solo de 6 Porque se ilumina Si no puedo pagar el coste Ah, si podía pagar el coste Ah, claro que no Te cuesta 3 solamente No sé por qué lo he hecho Me he equivocado No quería hacerlo No quería pagar el coste De la teramandra Ya verás Como ahora juega Algo que podría haber Contralestado Con la signora de tormentas Ay Dios mío Pero por qué No quería activar La teramandra Me quedo Nos ha dado el turno Y nos ha dado el turno Con el sellar en mano Lo podría haber hecho en su turno Habernos matar a teramandra No podíamos hacer nada Se queda 1 No, se queda 2 Ay Dios mío Ay Dios mío Que ganamos esta partida Que se queda 2 de vida No tiene nada en mano Un aplacar Ahora hace Ugin Y hacemos aplacar Venga Ugin Aplacar Se le ha quedado O sea que le vale Ah que asco de vida De verdad Hemos perdido Hemos perdido Ha dejado Con la búsqueda Alcantón Teferi arriba Si hubiese tenido Que buscar O sea tiene mucha suerte Justo la carta arriba Era un Teferi Con esto también ganamos De hecho Le voy a subir a la mano El expulsar A final del turno Ah tiene destello No he dicho nada Tiene destello No, no Bueno vamos a ver Qué es lo que hace Vamos a ver qué es lo que hace A ver si se confía O algo Se gira Vale Este top deck Nos puede dar Justo un absorber Justo un absorber Bueno nos vale Si se gira Nos ha girado No puede ser Otra absorber Ahora tiene dos Ya tiene cinco cartas En mano Lo único que puede ocurrir Es que se confíe Se gire Se gire Y se la liemos Pero tiene que girarse Y se ha gastado Un montón de iras de Dios Sellar Expulsar No creo que le quede Demasiado a Removal No quiero que gane tres vidas No quiero que gane tres vidas ¿Esto cuánto cuesta? Cuesta cuatro Espérate entonces Se ha equivocado Le va a servir a mano En respuesta El expulsar Y el counter Se lo contrarrestamos El absorber Que va a tirar ahora Pero entonces No me llega el mana Y se queda con dos de vida No me llega el mana Para rejugar el ladronzuelo Vale Endereza dos tierras Pero no puede jugar Ni el absorber Ni el expulsar Tengo que jugar Voy a jugar los dos bichos Ah es que también tiene El tifón tiburones Tendría que haber robado Antes de haber atacado Tendría que haber robado Antes de haber Como salga una crucia De más uno Más uno Nada El problema es el tifón Es que ya empieza a poner tokens Ya no podemos pasar Hemos estado cerca De remontar No sé si Quizás en lugar De subirle a la mano En respuesta La cosa esa Me he equivocado yo Lo he hecho mal Tendría que haber jugado El ladronzuelo Como criatura Efectivamente Sí Tendría que haber jugado El ladronzuelo Como criatura Me he equivocado No sé por qué He tenido que subir El permanente a la mano No había falta No hacía falta ¿Qué he ganado yo? Poniendo un 1-1 Si podía haber puesto Un 3-1 en lugar De un 1-1 Y ahora hemos ganado Era una partida Que la hemos jugado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que hemos estado Muy cerca de ganarla Por muchas decisiones Correctas Muy buenas jugadas Y la última decisión Sin necesidad Le subí a la mano Una cosa Para no tener el 3-1 En mesa He perdido la partida Yo solo Eh, ojo Una partida Que salimos nosotros Esto hacía eones Que no se veía En esta En esta cuenta Esto hacía mucho rato Que no se veía una salida Ey Un saludo Wayne ¿Qué tal? Muchas gracias Por el follow Terrenos expansivos ¿A qué estáis jugando? ¿A qué estáis jugando Con unos terrenos expansivos En histórico? Sí Lotus Cobra Vamos a contrarrestarla Porque si no Luego los aplacar No sirven De mucho más adelante No voy a meter el pulpo Aunque bueno Azul, verde No, no voy a meter el pulpo Nos esperaremos un turno más Por lo que pueda pasar A lo mejor hace ahora Montaña Zas Y mi kimono Montaña Yo qué sé Montaña Choque Vamos a ver Míralo Mira la montaña Seguro que tiene un choque Ahora sí voy a equipar O sea, sí voy a mutar Y si robamos tierra Mejor para poder hacer Negación elevada Lo bueno es que Uh, qué buen robo Qué buen robo Porque podemos Contrarrestar con la sirena Contrarrestar con la negación elevada Eso, eso entra Eso sí que entra Y sus amenazas empiezan a partir de A ver, como le hemos contrarrestado Dos cobras La partida se nos ha puesto Muy, muy a nuestro favor Venga, vamos Dame cartitas Dame cartas No No tantas islas Por favor Pues tenemos un único counter De verdad Y luego, bueno Las sirenas que protegen Pero no es lo mismo El gargajo nos ganaba Automáticamente Este placar no sirve de mucho Teniendo ya seis tierras O sea, si jugase al otro gargajo Estaríamos perdidos Otra curiosidad Una hora de darle hechizo ¿Esto sobre qué está mutado? Sobre un marinero espectral Vale O sea que podemos robar una carta extra Con el marinero espectral Vale Vamos a ver qué es lo que juega Tenemos respuestas Más o menos También lleva blanco Lleva Omnath Es una Es una for color Omnath No me lo esperaba Solo contrarrestamos, ¿no? Supongo Venga, sí Vamos a contrarrestarlo Dos por uno Pero es que si no Esa carta se llama Cinco por uno Si entra Nos hace un cinco por uno Entonces Es mejor contrarrestarlo Podría haber robado Antes de atacar Le dejamos a uno Venga, dame un counter Por favor Un counter Vale, ya está Porque si juega un ultimátum O un Ugin Tenemos counter Un ultimátum o un Ugin Tenemos counter Que es lo más peligroso, ¿no? Un ultimátum o un Ugin Cualquier otra cosa de coste menor Deberíamos poder con ello Incluso aunque fuese un Gargaroth También le matábamos Porque aunque ganase tres vidas Bueno, no Sí, con la Teramandra sí llegábamos Le matábamos, sí Eso del dos por uno Me recordó una foe Es cierto, Mufa Recordó una especie de foe He gastado dos cartas azules Para contrarrestar un hechizo Tipo Force of Will Oh, menos mal Una victoria No sé qué narices jugaba el rival Pero ese mazo No tenía rojo para el ultimátum No tenía rojo Hasta que lo jugase el rojo Y lo tuviese, ¿sabes? O sea No tenía rojo O sea Puedo hacerlo de mil formas Un mazo de esos Puedo hacerte cobra Pasaje de leyenda Y te sacado dos rojos Por ejemplo Por ejemplo Ey, una mítica Una mítica de gratis Le digo que posiblemente Hoy sea de los últimos días Que juguemos esta cuenta Porque mañana Me pondré un poquito en serio Y espero llevarla a mítico Habremos conseguido el objetivo Y a partir de ahí Pues buscaremos otros retos Ahora mismo La verdad es que yo pensaba Que esta noche Íbamos a llegar a diamante Porque hemos empezado En platino 2 Y lo normal Empezando en platino 2 Si se da bien la cosa Es que acabes en diamante En una noche Y no No se nos está dando Nada bien la noche ¿Veis? Esta ya la hemos perdido Por ejemplo Ha salido él Con un corredor de la vaguitu Entonces Partida perdida ya Es un embalajamiento imposible Si salimos nosotros Salimos perfectos Y con buenos contes A sus jugadas Se puede ganar una monorred Pero necesitas mucho mojo Y no... A ver si se gasta un choque en esto Estaría guay 4 sacrificar a un desierto Hace 2 puntos de daño A cada oponente To each opponent Que lo sepáis Y de hecho No voy a jugar Las sirenas Me voy a quedar enderezado Para hacer mana leak O aplacar ¿No creéis que debería estar Al menos La fuga de mana En histórico? No es una carta histórica La fuga de mana Entiendo que quizás No quieran sacar El contrahechizo ¿Vale? Por 2 azules Contrar este hechizo objetivo Vale Entiendo que no quieran Sacar el counter Pero el mana leak La fuga de mana Por 2 paga 3 más En histórico En histórico yo creo que sí También entiendo Que no quieran sacar Por ejemplo El relámpago ¿No? El relámpago también Es una carta Quizás overpower El relámpago sí que es delicado ¿No? Y no han sacado Y yo creo que no lo van a acabar Sacando nunca Porque Aunque deberían ¿No? ¿No creéis que deberían sacar El relámpago? Dice Mufa No tenía En coloro para el ugin Tampoco antes ¿No deberían sacar El relámpago en histórico? A ver Dice que metan Dice Mufa Que metan el mana drain Y vuelvan a poner La quemadura de mana En mis tiempos Nos quemábamos Con el mana Que sobraba Perdí Perdí un PTQ Por quemarme Por quemadura de mana Bueno Me quedé fuera Del top 8 En una Última ronda Porque me quemé De mana Bueno La verdad es que me tangaron Un poco Era un mazo Con afinidad Creo Recordar el mío Pues eso Lo vamos a permitir ¿Verdad? Está jugando High intensity High intensity El rival Monored ha hecho Mana corredor Y de cuarto turno Su segundo hechizo Un choque No sé Es rarísimo Si hubiésemos salido Nosotros Llegaríamos muy por delante Supongo Vale Pues mira Nos lo ha puesto fácil Le quedan dos cartas En mano Ahora es el momento De la curiosidad No No hay curiosidad No somos Suficientemente curiosos También una cosa Las teramandras Si la partida Se alarga Lo suficiente La teramandra Pasa a ser buena Contra monored Porque la juegas Y automáticamente Es un 5-5 Vuela Y no te la puede matar O le costaría muchísimo Matarla Vamos ganando La carrera de vidas Contra monored 15 vidas El 17 nosotros Y no sé Qué tiene en mano Que no lo está jugando Otro choque Venga vale Podríamos habernos Lo subido a la mano Pero Venga va Esto es un 2-2 Prisa ahora No merece la pena Subirse a la mano No tenemos counter Para eso Qué rabia Son buenas Descarga de rayos Mi turno My turn Ha sido bueno Eliminar el estrella Nos ha pillado Desprevenidos Pues esta Teramandra Sí que la vamos a mandar A la muerte No la vamos a subir a la mano Con el Lansaman Yo creo En respuesta Creo que merece la pena Porque cuantos más Instants gastemos Más grande es la Teramandra Después O sea más fácil Es hacerla grande después ¿Qué va a hacer? ¿Le va a echar un counter o qué? Parecía que le iba a echar Un counter a la Teramandra No ha gastado La descarga rayos Ojo que tiene Que tiene las cuatro ruinas De Ramuna No entiendo nada No entiendo nada Venga Gástate la descarga de rayos O algo A nosotros Eso es mold raro Venga vale Última carta de la mano Nos quedan solo 10 de vida Y con esto Tiene 8000 millones de daños Vamos a Oye si jugamos No Voy a mutar Con el pulpo Sobre el marinero Porque los dos bichos Se pueden jugar A velocidad instantánea Y si hace falta Me los subo a la mano A ver cuál es la última Carta de su mano Ha tirado ya dos choques Nos lo mata En respuesta Es un visionario Es un genio Este rival es un genio Me lo voy a subir a la mano En respuesta Y el pulpo entra tal cual Como un 2-2 El pulpo no falla Pobrecito Y esto lo podemos hinchar Dentro de nada 10 de vida Uff Que partida Creo que esto lo vamos a subir A la mano El corredor Son dos de vida Que vamos a agradecer Es que aquí tiene mucho daño Se lo voy a subir a la mano Dos viditas Que nos estamos ahorrando Bien Bien fresquibiris 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 Tiene 5 de mana Lo que no sé Es si jugar al ladronzuelo O jugar el marinero Y deberíamos incluso Pensar en bloquear aquí Mi turno Vamos a jugar esto Te lo digo para que me queden Dos de mana Para la negación elevada Me vuelo un counter Por sus partes Cuesta 6 de mana Esto todavía Y este marinero Lo voy a gastar En hacer un chumblo Son otras dos vidas 1 y 2 3 Paso turno Paso turno Estoy aquí desaprovechando Un mana Yo creo Porque o juego esto Y esto O juego Bueno puedo jugar al ladronzuelo Y esto también Si 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 No sé si el chumblo que aquí Merece la pena Es que tiene muchas ruinas Es que tiene muchas ruinas De Rambula Es que cuesta mucho Mana Activarlas Si tuviésemos una sirena Pero nos ha matado De las dos primeras sirenas Sería para contrarestar Las ruinas de Rambula Han contrarestado Choques Al fin y al cabo Han hecho lo mismo Si si lo de los cuatro desiertos Empieza a ser una amenaza Sería Este turno Tenemos que hacer Ladronzuelo Más Negación elevada Porque somos letales Seríamos tres Cuatro Y dos seis Y uno siete Así que lo más probable Es que no pueda matarnos Ninguno de los bichos Y si mata a los bichos No puede matarnos a nosotros No sé que está pensando ¿Se habrá ido? ¿Se habrá enfado Y se ha ido? Ahora es cuando el rival Hace isla Y empieza a tirar counters ¿No? O hace llanura Y empieza a ganar vidas A ver Jesús dice Mamá 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 En el colegio me llaman pedante ¿Y tú qué haces hijo? Mandarles al lugar Donde habitan Y que procedan A importunar A su progenitora Meretriz Mientras les azoto Con el látigo De mi impertinencia Me gusta mucho Ese chiste Está bien Es muy viejo Pero está muy bien A ver Diego Habau Buenas noches por cierto Dice Domingo cambié Todos mis comodines Y me armé La monogreen food Nunca me va a pulear un tanto No le gano nada con él Pero si es un mazo Súper fácil Y muy bueno Muy mal Pues lo siento Diego Quizás te voy a decir Lo de siempre Paciencia A mí hoy y esta noche También me han vapuleado Bastante ¿Vale? Esta noche Con la monoblu tempo ¿Qué he hecho? He seguido jugando Y he seguido siendo Papuleado y humillado No me he rendido A ver Diego Paciencia Es un mazo muy sencillo Juegate 10, 15, 20 partidas más Y verás como empiezas a ganar De todas maneras No son comodines tirados Porque son cartas Que van a ser útiles siempre En estándar Te van a durar un año más Todas Como mínimo un año Y como en el mejor de los casos Dos años Y en histórico Te van a dar para siempre Y además Que son cartas Que luego Están entrando en muchos mazos Esas cartas verdes Piensa que son Buenas para la mono verde Buenas para grul Rojas verdes también O sea, casi todas Las vas a poder jugar En una grul ¿No? Sí Casi todas las cartas De ese mazo Las puedes jugar en grul Y luego verde Está combinando muy bien Con otros colores Con blanco Con azul Con rojo Con negro también O sea No has tirado Los comodines Piensa que las cartas De ese mazo Se juegan en todos los mazos Prácticamente O sea, son jugadores En muchos otros mazos Pero ese mazo es bueno Tú dale Neo de fe Le dice Así me gusta Domingo Animando al personal Y no solamente Intento animarle Sí Pero también Intento decir una realidad Hay malas rachas Dice Jesús Cuando empecé Con este mazo Que juega domingo Hice un 0-8 Yo recomiendo mazos Y me perdéis todas Bueno, también hay veces Que son rachas Y Jesús Ahora ya hiciste 8-0 con este mazo Se ha ido el rival Qué feo Muy feo No hagáis eso Este señor Necesita que su madre Meretriz Le enseñe Cómo su impertinencia Nos Eh Ey Levi Hernández 14 Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Buenas noches No sé cómo narices Decir tu nombre Voy a decir MT L No sé No sé No sé cómo narices Decirlo Es que eso tiene consonantes O sea Es un nombre de 6 consonantes Matellanes Te voy a llamar Matellanes Ah, Miguel Vale, genial Pues por qué no has puesto Miguel Ah, vale Jesús dice Ayer me hizo un 6-0 Con este mazo Así es Efectivamente Ey, Banksy Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Banksy ¿Se llama exactamente igual? Mi Tengo un hijo apadrinado En la India Y se llama Banksy No le había dicho esto nunca Pero Se llama Banksy Estamos muy disgustados La veré yo con él Estamos muy disgustados Con Banksy Porque estaba sacando Muy buenas notas En el colegio Y de repente Ha decidido que Que deja el colegio Que va a ser cabrero Con su padre Y estamos muy disgustados Banksy, buenas ¿Qué tal? Un saludo Estamos muy disgustados Con Banksy Que ha dejado el colegio Y se ha puesto a cuidar cabras Literalmente Es la carta que nos escribió Así que nada Una pena No ha servido de mucho Ey, el Kenny del Mambo Buenas noches ¿Qué tal? Dice que me notan Un poco extraños los ojos Estoy bien En principio No, lo que pasa es que Hoy he madrugado Me he levantado A las nueve de la madrugada Estoy destrozado Yo creo que es eso He madrugado Y para mí No es lo normal Por cierto Tenemos la mano divina ¿Vale? La mano perfecta Ya la conocéis ¿No? Esas son estas tres cartas Mala noticia Que sale el oponente Como siempre Esta noche No salimos nunca ¿No? Bansy se dice El mazo de la cabra Dice Lili Huaco A lo mejor es el Bansy De verdad Sí, podría ser No habla español No habla español No que yo sepa Si es una verde azul Tenemos opciones Y Jesús Ha canjeado esta carta Vive lo que quiera ser Bansy No No ¿Pero qué es esto? Una Simic Una Simic Aventuras Lo nunca he visto Bueno Así que he visto Algunas Simic Aventuras ¿Le humillamos? Creo que merece la pena Esta humillación Lo malo es que va a robar cartas Bueno Nosotros también vamos a robar cartas Esto no se lo vamos a contrarestar Esto sí que va a entrar ¿Vale? Que busque una tierra Pues que la busque Que hace peor Mis negaciones elevadas Las hace peores ¿Vale? Podríamos incluso bloquear No ataca Es un genio Es un genio Nuestro oponente Nos quedamos enderezados Porque tenemos una negación elevada Buen robo Muy buen robo Contra Contra una Simic Aventuras Muy buen robo Contra Simic Aventuras Porque nos va a acabar Clavando algún bicho gordo Como esto Inevitablemente Y al menos así podemos lidiar con ello Bueno Bueno pues el comienzo de la partida De momento bastante bueno Tendrá counters Es posible que él tenga counters Que nos contrarieste esta negación elevada Pero es lo que hay No Entonces ¿Para qué llevas azul? Para que te haces un mazo verde azul De aventuras Solo por los ladronzuelos Y poco más Aquí robamos ¿Cuánto? ¿Tres o cuatro? Tres cartas Tiene que salir algún counter Bueno Ya digo que No No Venga va Con la sirena También podríamos haber Contralestado este ladronzuelo El turno anterior O sea no habría jugado El ladronzuelo Lógicamente Si hubiésemos tenido la sirena Uff Va a robar muchas cartas El siguiente turno Juega esto y roba dos Oh 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 Qué fácil es Qué fácil es a veces Con este mazo ¿Eh? ¿Cuántas curiosidades Le vamos a poner? Es el marino espectral Más curioso de la historia Me podría haber puesto La curiosidad de la sirena Pero es que esa sirena Es posible que muera Sea moralistas Es posible que tenga Que sacrificarla Y las cinco cartas Las robo Es que Las robo igualmente Ah 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 Entonces Así podemos hacer Negación elevada Más La sirena Si hace falta Aunque bueno Si tiene una carta en mano No Pero tenía una carta en mano Más la que robaba Son dos Así que Creo que era Era buena idea Y ese Bicho Vale Entra Y somos letales 5 y 1, 6 y 2, 8 mira, además le voy a matar uno de ellos que humillante soy que mala persona además hay justito el fantasma curioso sale en M22 es verdad, podrían sacarlo sería una buena decisión mira, al final si acabamos en en platino 1 casi lo firmo esta noche humillación, fresquibiri, fresquibiri muy buena partida, muy buena partida nos está costando ganar partidas esta noche hay que reconocer que no está siendo un camino de rosas precisamente bueno, está siendo mejor que el día que nos pusimos a jugar con el mazo de búsqueda del tesoro que no gana nunca es que es el peor mazo de la historia de Magic hey, Jesús dice, parecía que estaba jugando contra mí qué tontería, no mira, seguimos nosotros y jugamos contra un Jorion mazo de counters por tanto esta mano vamos a hacer mulligan esta mano es bastante mejor obviamente y nos vamos a quitar que duro es quitarse aquí una carta diréis, qué loco no, no venga, danos el pulpo venga, va seamos listos es que si es una Azorius de control pero por qué esto pasa tanto últimamente no sé qué deciros o sea, no sé qué decir de esta tremendísima partida esta la voy a resubir a YouTube esta partida la voy a resubir a YouTube tal cual entera con todos los comentarios todos los chistes con el chat va a ser una pasada mi mazo es más veloz mi mazo ha sido tan veloz que no habéis visto ni cómo ganaba buena partida dice Heredor totalmente así cualquiera llega mítico diréis jugamos contra Paco Huerta uff, esta nos la vamos a quedar va, va, va la mano loca la mano loca contra Paco Huerta Paco prepárate Paco prepárate que vamos a por ti oh no what será un mazo de vampiros ¿no? si robamos tierra ganamos perdemos aquí no hay término medio bueno si juega bichos uno-unos y tal me voy a quedar enderezado bueno podríamos girarnos no nos quedamos enderezados con dos tierras hey Jesús me recuerda que gana de forma brillante gracias que no he oído la notificación lo he visto casi de casualidad estoy con las tres pantallas y lo he visto por la tercera pantalla que no la suelo tener puesta no suelo poner la tercera pantalla porque me vuelve loquísimo loquísimo me vuelvo vale la buena noticia es que tenemos muchos counters mira justo para ese no tenemos counter bueno sí que tenemos pero lo vamos a dejar entrar por si tiene un removal y a lo mejor al final del turno se lo subimos a la mano veis este sí que nos habría dolido más si entrase vamos a aplacarlo y ahora ya sí metemos la segunda curiosidad bueno pegamos de tres lo malo es que él pega de dos y gana una vida si hincha es el caballero ya no hace falta que pongamos más curiosidades vale tenemos tal ventaja de cartas que ya me tengo que guardar todo el malá para otras cosas más importantes por favor hínchalo por favor oh que gran fallo bueno gran fallo entre comillas vale pero es un fallo es un fallo hincharlo porque contra una mono blue sabes que llevan en salmon que llevan ladroncelos atrevidos que es muy probable que te lo acaben subiendo la mano no sé si meter más curiosidades o es innecesario creo que es innecesario más curiosidades vamos a quedarnos como estamos y vamos a empezar a jugar bichos para bloquear hey jesu dice un equipo de ocho pantallas como el que te mande me volvería loquísimo con eso no sabría donde mirar he jugado solo un bloqueador pero pensad que tenemos otro voy a bloquear a esta vampira y Matthew canjea la carta decir nueve de madrugada ofende a los madrugadores lo sé por eso lo digo oye que yo también trabajo lo que pasa es que trabajo por la noche entonces claro para alguien que trabaja hasta las yo es que hey buenas noches magic canarias que tal bienvenido yo normalmente what hincha dándonos toda la información a lo mejor hasta lo he hecho un bloqueo ganamos la carrera de vidas y lo vamos chumbloqueando ahí ya sí que ganamos la carrera de vidas nos sobran bichos me sobran bichos nos da turno aquí me la voy a jugar yo creo es que puede tener un removal de coste 2 y la lío puede tener un removal de coste 2 y la lío venga no vamos a hacerlo sería una liada sería perder la partida sería una liada gordísima por cierto es una teramandra o sea que el último ataque podemos hincharla oye no hemos robado isla necesitábamos robar isla le vamos a jugar una teramandra quizás incluso dos teramandras ¿no? sí sí dos teramandras porque tenemos la sirena que podemos sacrificar pagando una azul tenemos hora de darle hechizo negación elevada sí 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 las dos teramandras bloqueo con todo me da igual voy loquísimo voy loquísimo con los bloqueos nos sobran bichos es que me sobran estos bichos vamos a ganar en un último ataque loco cuando queramos gana una vida sube a 10 se gira para esa cosa que podemos contrarrestar con esto y además si tuviese un removal un instalar o lo que sea todavía tenemos un hechizo fallido y un horadar el hechizo o sea tenemos respuestas para dar y tomar todavía es una monoblack de vampiros nos lo coló pero no tiene forma de ganar vida de momento bueno sí pagando 5 claro ojo ojo vamos a robar una carta extra más este turno bueno no nos puede hacer perder muchas vidas también se ha dicho voy a dejarme la sirena para bloquear al caballero mira este robo ya ha merecido la pena venga una tierra por favor una tierra para poder jugar en los hechizos lo hemos robado tierras venga nos descartamos nos descartamos un pulpo y una un hechizo fallido venga va solamente tengo que descartar una carta venga pues esa el pulpo bloqueamos aquí y ya puede hacer el vito para ganar vidas bueno sería suficiente para que no lo matemos claro si paga 5 con el vito porque ganaría vidas ganaría 3 de vida puede ganar por tanto seguramente no merece la pena es que ni intentar el bloqueo esto pegaría 4 más o sea pegaría 7 y 1 8 no le matamos ah bueno sí si jugamos al ladrón solo si le matamos ah le dejo a pegar y ya está y que haga lo que quiera que quiere hinchar ojo esto lo hincha muchísimo ahora que lo pienso esto pegará 4 y 3 7 y 3 10 puede ganar como mucho 3 vidas venga me vale me vale si gana 3 vidas le matamos igualmente probablemente claro curiosa teramandra esta está mamadísima esta teramandra bueno solo tiene solo tiene 3 curiosidades creo que antes hubo una partida que tuvo 5 o 6 curiosidades o algo así hace un par de partidas llegamos a meterle 5 o 6 curiosidades y era una burrada era una locura ayer hubo una partida en la que casi nos morimos por mazo que nos quedaban 15 o 20 cartas en el mazo o algo así creo que fue la de los puede ser que fuese la de los jerigos aquella que hicimos creo que se ha ido el rival ha dicho fuera no juego con gente que me lo contrarresta todo el marinero dice Nico que tenía 5 ah es verdad el marinero curioso tenía 5 curiosidades es cierto que fue una buena partida también esa se ha ido se ha ido si se está pensando tanto es que yo creo es que da igual lo que haga si gasta todo el mana en esto ganamos si gasta todo el mana en esto también ganamos o sea que si ataca no voy ni a bloquear porque esto pegaría 6, 7, 8 y nos quedan 14 y tenemos counters para contrastar pero no le quedaría mana para jugar nada mi turno a lo mejor me he colado ¿os imagináis que ahora pierdo por hacer esto? no hacía falta si pegábamos ya 7 me he equivocado se me ha ido la olla he estado tanto tiempo sin mirar la partida que cuando he vuelto he hecho las cosas automáticamente sin pensar se ha ido menos mal ahora hace terror a tu teramandra hay que metruda de pata black auron nuevo seguidor muchas gracias bienvenido o sea he jugado la partida sublime la partida perfecta y me distraigo vuelvo hago clic 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 hago clic 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 y la lío ya verás ahora el rival vuelve y perdemos y Ponsati muchas gracias por esos 4 meses ya de suscripción se agradecen el montazo un montonazo quería decir un grande domingo que ya lo tienes muchas gracias Ponsati pues me ha asustado y lo he hecho mal hey Platino 1 ¿qué hora es? ¿nos quedan 50 minutos de directo? I have a dream ¿es posible que lleguemos a Diamante esta noche y ya dejo la cuenta preparadita preparadita? yo creo que sí yo creo que es factible a ver ahí estamos muchas gracias a todos por los ánimos y el apoyo Platino 1 Alcanza para Diamante si ganamos las 5 partidas ¿cuántas son? 6, 5 o 6 6 partidas seguidas subimos a Diamante claro hay que ganar las siguientes 6 partidas no es tan difícil Spartan Elliot es nuestro siguiente rival y tenemos la salida perfecta eso sí salir no salimos porque aquí nunca salimos es una máxima del canal vale acabo de recibir un mail acabo de recibir un mail importante por eso lo estaba leyendo o mirando un poco de reojo espero que haya noticias positivas próximamente para vosotros bueno para vosotros para mí para el canal en general y por tanto para vosotros quiero decir ah lo de la liga de Volk es cierto gracias Volk por recordarme la exclamación liga en el chat está Volk oh no una gansa dorada nos humilla nos humilla infinito la gansa verde rojo con gansas y ahora un elfo de Janowar vale gira la gansa por favor pues no la ha girado a ver si tiene choque también si también tiene choque ya apaga y vámonos que piensa que hace vaya salida es que van a gansa va saliendo él eso que está Volk organizando una liga tenéis la liga en el chat el enlace para apuntaros con premios premios para el top 8 ¿no? es Volk y además un sorteo de una tarjeta de 20 euros para Amazon así que para un torneo gratuito una liga gratuita ¿qué más se puede pedir en la vida que un torneo gratuito con premios? hey UsukaneWP muchas gracias por esa suscripción primer mes bienvenido se agradece un montón el apoyo y espero que sea el primero de muchos más meses que te guste el contenido y sigas por aquí apoyándolo no ha bloqueado con la gansa bien robamos carta extra y es otra curiosidad obsesiva estoy muy obsesionado con la curiosidad últimamente un poco de apoyo para el jefe Drugo dice Usukane muchísimas gracias Usukane que bueno es el horadar el hechizo humillando gente desde de cuando es el horadar hace ya muchos años ¿no? Throne lost to the river ya le meto todo ahora que podemos robar le meto todo robamos y si me lo mata pues me lo mata aguanta 3 o sea que no es tan fácil de matar ahora mismo para un mazo rojo y yo que sé tenemos un ansamón para subirme a la mano ya sé que no sirve de mucho subirme a la mano pero menos de una piedra ¿no? Buenas David de CN ¿qué tal? un saludo bienvenido manera de verte por aquí quizás he forzado demasiado me tendría que haber dejado dos tierras para poder aplacar porque ha jugado una Vivian si ahora juega otra Vivian bueno afortunadamente tenemos un ladronzolo para subirlo a la mano contraestarlo después pero desde luego no es la mejor jugada del mundo resubir a la mano para intentar contraestarlo después en este mazo no es un mazo de tempo tú no puedes hipotecar tanto maná y tantas jugadas por una mala jugada que has hecho tú previamente esto no es un mazo de control un mazo de control sí puedo hacerlo pues mira tengo mucho tiempo tengo mucho maná te lo subo a la mano mis counters son de verdad en este mazo los counters no son de verdad esto no es un mazo de control de hecho Autumn Lily Autumn Barchet decía de este mazo lo jugó en el ¿en dónde fue? en el Mythic Championship que ganó Autumn Barchet ganó un Mythic Championship con este mazo vale ganó un Mythic Championship con este mazo y decía que no era un mazo de control era un mazo de combo decía que el combo era bicho de primer turno curiosidad de segundo con un horadar al hechizo ahí está el horadar ese era el combo del mazo 8 cartas en mano vamos a jugar una teramanderita y tenemos counter para todo incluso para la gansa pero la gansa no se la voy a contrarestar yo creo no se la voy a contrarestar porque no voy a poder contrarestarla porque solo tenemos una placar quizás se la subimos a la mano y le volvemos a fastidiar si podemos pregunta que la gente está queriendo ver estándar y no tanto histórico lo que pasa es que este mes me he planteado este reto que me parece un reto muy interesante y para que mucha gente vea que es factible llegar a mítico e histórico con cuentas free to play como esta que la hemos creado hemos jugado 5 días con ella y estamos ya casi en diamante dice alberto cf oradar el hechizo es de ixalan si pero fue fue editado mucho antes de que colección era voy a mirarlo no se de que año es de cendicard de la cendicard original año de que año es la cendicard original de que año es la cendicard original a ver si lo puedo del 2009 o sea el oradar el hechizo tiene 11 años a día de hoy no ha jugado nada o sea que si le subo el follo y no guarda la mano le fastidia un poquito más ¿no? otro rival que se ha ido ¿es eso lo que está pasando? sí yo creo que se ha ido ¿no? otro más jo es que es que echas a la gente de las partidas con este mazo es absurdísimo como estáis viendo es muy muy absurdo muy injusto también a veces muchas veces es muy injusto vamos a jugar una sirena vamos a jugar dos sirenas pasamos turno y otro que se ha ido así dice Omega Extremus pensé que era más antigua yo también la verdad pero sí sí es del cendicard original y es de 2009 y me pregunta Discontroller que qué mazos jugaré en el torneo de Volk seguramente juegue el que para mí ahora mismo es el mejor mazo de estándar pero con mucha diferencia que es la la Celestia Blink ya sé que no están las apuestas de los principales jugadores pero si miráis no te preocupes Alberto pero si miráis los resultados del pasado fin de semana en la Magic Pro League y en la Rivals League uno de los mejores mazos lo que pasa es que solo había dos solo había dos pero tuvieron de los mejores resultados del fin de semana esos dos mazos lo que pasa es que pasaron muy desapercibidos porque eran muy poquitos y no tuvieron el mejor resultado del fin de semana tuvieron el segundo mejor resultado del fin de semana y por eso han quedado un poco tapadillos pero para mi gusto es sí, Mufa dice Monoblue igual al TF4 sí, muy buen comentario dice Mufa que a él la Celestia Blink se la lió en el torneo de Rapsolo la Celestia Blink es una locura la gente no sé por qué no la está valorando lo que se merece ese mazo pero es una locura y por cierto la Celestia de Aventuras en el torneo también lo hizo muy bien en la Rivals League que la jugó Ken Yegasira que yo os dije os acordáis hace un par de días yo decía no, la Celestia de Aventuras no me parece buena pues creo que hizo casi de los mejores perdón creo que hizo de los mejores resultados del torneo la Grul de Reisato fue la número uno efectivamente como dice Jesús la Grul Aventuras Reisato es muy bueno con ese tipo de mazos y la pilotó muy bien y tuvo quizás un poco de suerte tampoco voy a meterme con el mazo yo no soy fan tampoco de la Grul de Aventuras claro que tampoco era fan de la Celestia de Aventuras e hizo lo mismo hizo muy buen resultado hizo 9-2 o lo que fuese o 9-3 o tal venga nos la quedaremos la mano es buena bueno es buena la mano es una mano sin counters quizás es una mano de Mulligan esta mira el oponente sí que ha hecho Mulligan por cierto jugamos contra Padilla el Torero y pregunta Shaviroskas23 algún mazo barato para Standard sí la Boroscicleta la Boros Cycling creo que no tengo ahora mismo ningún listado de Boros Cycling en el canal oh vaya robo vaya top deck amigos vaya top deck vaya top deck amiguitos sobre todo viendo una montaña y que no ha hecho mano a choque vamos a quedarnos interesados para horadar el hechizo y luego ya tenemos negación elevada también a ver que juega aquí nos podemos llevarnos sorpresa no, no hay sorpresas supongo que la jugada es horadar el hechizo y ahora aplacamos lo que juegue en su turno claro es que es increíble esto a veces no sé a ver no os rindáis nunca de esta manera porque a ver yo ahora mismo la verdad es que sí que tenía defensa se tenía aplacar negación elevada pero hay veces lo habéis visto llevo muchas partidas jugadas esta noche habéis visto muchas partidas con este mazo muchas manos que tengo son dos tierras dos bichos y dos curiosidades y no son buenas contra o sea si él roba un choque y me lo mata se acabó la partida para mí por ejemplo entonces no os rindáis de esa manera porque se tiltean si no sé pero no deberían porque no hagáis esas cosas porque no teníamos la partida ganada el rival aquí nos ha regalado la victoria fácilmente venga sigamos nox game dice vendo amigos baratos eso es lo que hacen los jugadores de monobluten pues sí venga va estamos estamos a puntito del diamante venga otra vez una mano muy buena y salimos que eso no pasa todos los días pues me la voy a jugar me la voy a jugar vamos con todo me la juego vamos con todo como mínimo robamos como mínimo ya hemos ciclado las dos cartas ¿sabéis? es poco probable que nos lo pueda subir a la mano con una isla o que haga montaña choque o es monoblue nos lo subió la mano he forzado demasiado pero bueno ¿qué le vamos a hacer? he forzado demasiado demasiado he forzado de todas maneras ¿qué mazo es el suyo? ¿es una monobluten poco como la nuestra? debería haber jugado el ladronzolo quizás no bloquea me voy a quedar enderezado porque si no juega nada relevante si no juega nada que queramos contrarrestar robocarta con el marinero espectral degollador salobre lo voy a contrarrestar ¿sabéis por qué? porque nos puede ganar la carga de vidas el degollador se va mucho de las manos enseguida sube a 4 o 5 de ataque y nos come nos come o este es muy bueno contra él ¿veis? este tipo de hechizos o sea este tipo de contra hechizos son especialmente buenos contra rivales como este y no juega el ladronzolo para bloquear pensé que lo iba a jugar para bloquear me vuelvo a quedar enderezado con la misma filosofía de antes ahora sí que entra pero bueno entra un turno más tarde ya sabéis que no va a ser exactamente lo mismo no podemos evitarlo es tristísimo tiene 4 de maná venga vale pues nada entra robaremos nosotros al final del turno con un marinero roba una carta es que hemos robado 3 aplacar los 3 aplacar del mazo por cierto nos giramos completamente uh buen robo buen robo buen robo buen robo porque tenemos muchos counters para proteger vale no ha contrarestado o sea que estamos igual vale contrastamos el degollador bien o sea el degollador el ladronzó lo ha atrevido por lo cual no bloquea veis el ya pega de 4 voy a jugar la sirena me la juego también me giro casi completamente tenemos esto para instantáneos y conjuros y esto para cosas que hagan objetivo no voy a hecho un bloquear al degollador este turno pero esto lo podemos usar para bloquear más adelante venga nos comemos el ataque de 6 roba una carta más creo que tenemos la sartén un poco o sea tenemos la partida un poquitito o no esto si que no me lo esperaba como es posible que alguien siga jugando eso nos ha ganado con el gin nos ha ganado con una monoblue tempo de de la edad media nos ha ganado con una monoblue tempo de la edad media perdemos la curiosidad con cartas que están desfasadas pero claro es cierto pegan mucho no vamos a engañarnos se gira entero eso es bueno para nosotros eso nos da alguna posibilidad vamos a impedir que robe y vamos a impedir que nos mate de un ataque hemos perdido hemos perdido esto ya no se remonta ya no se remonta nada no se ha ganado no se puede ganar todas las partidas como nos ha ganado no ha jugado counters realmente pensábamos que teníamos la partida controlada y lo que ha jugado son bichos me he girado demasiado no pero tampoco podíamos hacer nada porque cuando jugó el gin tenía 6, 5 o 6 de mana no podíamos usar el aplacar para contraestar ese gin ya sabéis que yo creo que el problema ha sido eso hemos robado los 3 a aplacar no hemos tenido versatilidad Irving gasta la carta de la cabra uff para una partida mala llevamos muchas victorias seguidas llevamos 6 o 7 seguidas por lo menos esta mano esta mano es casi buena esta mano es casi buena y me la voy a quedar el oponente si que ha hecho un mulligan ha hecho 2 mulligans creo no ha hecho un mulligan vale y sale una salida muy fea para nosotros mana caballero de la legión de ébano rojo-negro que mal pinta nos va a ganar con el mulligan yo creo sobre todo si ahora tiene un removal para la teramandra entonces ya si que estamos muertos si robamos isla me quedo enderezado vale si robamos isla una isla no juego la curiosidad me quedo enderezado intentamos es una Crixis de que es una Crixis agro con curiosidad obsesiva pero que marcianada tenemos delante y nos mató la teramandra con un ensartar a los críticos pero que random todo madre mía no he visto una cosa más random en mi vida ensartar a los críticos caballero de la legión de ébano y curiosidad obsesiva increíble me ha dejado totalmente anonadated venga ya si robamos tierra y se lo subimos a la mano la verdad es que le destrozamos bastante por favor una tierra por favor una tierra que nos vamos a reír venga ya no tendría que haber hecho mulligan si es que de verdad la avaricia me vicia bueno una tierra no hemos perdido todavía entonces de hecho voy a chumbloquearlo con el marinero porque nos entraría demasiado daño y porque así nos roba dos cartas además así no crecen los dos vale si hubiese entrado cuatro de daño si crecian los dos se ha quedado atascado en dos tierras no 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 justo pero que pero que engendro de mazo está jugando nuestro rival pero que clase de engendro bizarro espantoso está jugando pero que cartas pero que haces no sé si jugaré el pulpo no voy a jugar para tener maná para poder subir yo que sé no sé creo que aquí ya perdemos si hincha perdemos no hincho pero si roba dos cartas tenemos que robar un anular invocación o un ladronzero atrevido que lástimas con el ladronzero podríamos haber tenido alguna oportunidad ganábamos mucho tiempo ahí no pero el caballero de hendébano es una amenaza muy grande para nuestro mazo porque entra en primer turno no puedes evitarlo pero luego pega como un como un bicho grande aunque sea un bicho pequeño venga apaga dos más los pago muy listo pagados más tenemos que robar un ladronzero mira lanzamos ya hemos robado lanzamos creo que le voy a meter el pulpo aquí podemos ganar un poquito bastante tiempo vale además una tierra también voy a pasar turno y aquí vamos a ver qué es lo que he decidido hacer a ver si se la liamos un poquillo a ver yo creo que la partida no podemos ganarla vale voy a esperar la fase de bloqueos a ver si hincha o no hincha que hinche por favor hincho el otro ha hinchado este le tengo que subir a la mano con el que roba yo creo si además pega más bueno pega uno menos pero no roba dos cartas nos comemos cinco más podemos chumbloquear algunos turnos con bichos que vayamos poniendo en medio es que solamente nos quedan cinco vidas es que lo que digo es que el caballero de la región de Eva no es un problemón para nuestro mazo porque entra es imposible de contrarrestarlo porque solo cuesta uno vale vale la cruzada puñetormenta está guay porque no mata atacamos solo con el pulpo tenemos un chumbloquer habría estado guay otro ansamon más me quedo enderezado pillamos un daño de la cruzada hemos robado la ansamon y ahora que hacemos chavales que hacemos ahora no es que hayamos ganado pero nos da una remota pues esto que era por cierto una sirena me voy a comer dos de daño de esta cuñada 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 puñetormenta la cuñada puñetormenta nos comemos esos dos no sé si he hecho bien en comérmelo pero es que no venga ya me voy a hacer pagar tres más a lo mejor no los paga somos casi letales pegamos tres y tres seis y unos siete no sé si lo habéis dado cuenta le dejamos ah no somos letales somos letales si jugamos el ladronzuelo a ver si paga tres más y ganamos somos letales porque le hace un daño a la cruzada al comienzo de tu mantenimiento y pierde ay Dios mío salvo que tenga un choque o un gigante aplastado esos ganamos hago tres más pues mira creo que hemos ganado ah no porque nos quita la curiosidad no si nos quita la curiosidad tendríamos que robar una curiosidad claro he jugado el ladronzuelo con mucho optimismo se nos queda a uno salvo que robemos una curiosidad claro he sido demasiado optimista lo he visto demasiado claro y no era tan claro nos quito la curiosidad obsesiva que lástima bueno así nos quedan dos de vida si robamos tres bloqueadores no hemos robado ningún bloqueador que partida que partida se ha quedado a uno que partida más buena que partida más buena claro no era suficiente joder que mazo más random el del rival que cartas más random o sea es que no podía jugar cartas más random que suerte ha tenido el ha molado mucho la partida ha estado muy bien porque hemos estado muy cerca de ganarla no sé si esa última jugada había alguna otra forma de haberlo hecho que nos hubiese podido dar la victoria podríamos haberle subido la cruzada a la mano y haber aguantado más tiempo es que me he equivocado he hecho una jugada que no era ganadora vale tenemos una mano buena sale el oponente hemos salido hemos salido alguna partida esta noche creo que hemos salido tres o cuatro de veinte más o menos que está bien está por encima de la media no me voy a quejar mucho creo que hemos salido cuatro partidas de veinte más o menos habría que echar cuentas no hace falta que las echéis porque todas las noches son más o menos iguales el juego está roto está roto ha sido una partidaza la anterior no lloréis no os preocupéis no os lamentéis de haber perdido una partida tan divertida ojalá todas las partidas ojalá todas las partidas de este juego fuesen así de divertidas no podemos pasar por encima de esa gansa por favor gírala no la gires no la gires para meter aún más bichos te hemos perdido no tenemos ni counter para eso pues es un problema el clozis ese me quedo enderezado tenemos que contrarrestar lo siguiente que juegue si meto la curiosidad lo más probable es que me mate el marinero o me clave una bestia buscada o bueno bestia buscada no puede pero yo que sé un bicho gordo por tres de manada te puede meter el rompechizos grull por ejemplo en cambio contrarrestar un trasgo desturta bueno no es mal comienzo y ahora ya sí ya este turno lo malo es que la curiosidad habiendo cansadorada no hace nada pensaba que atacaba uy el pulpito el pulpino se lo metemos yo creo que merece la pena metérselo no no de verdad que este juego a veces me pone enfermo he misclickeado le he dado a la parte de no mutar le habríamos matado la gansa y foronda 33 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido no pasa nada no lloréis tiene que bloquear el pulpo le obligamos a bloquear el pulpo y no bloquea el pulpo o sea me deja robar dos cartas por salvar una gansa que no hace nada bien well player gracias vale perfecto vamos a jugar también esto tenemos un tenemos un buen reparto de counters y una y una en salmon lo malo es este clocis la ventaja de cartas del clocis nos va a volver locos no podemos no podemos la ventaja de vidas quiero decir del clocis ojalá se convirtiese en criatura tiene seis de lealtad si lo convierte en criatura se lo podemos subir a la mano ojalá lo pudiese convertir en criatura nos vendría muy bien se lo subiríamos a la mano y luego se lo contrarrestaríamos y además no es criatura se lo puedes contrarrestar con hora de rechizo pues estos dos de daño nos vamos a tener que comer bajamos a diez y emboscada de domri no sé no sé con qué contrarrestarlo tenemos varias opciones distintas o sea con qué evitarlo con el salmon a esto pero es que el problema lo que me da miedo es el clocis también lo podemos contrarrestar con la sirena de amatormentas por ejemplo y quedarnos en la invocación es que quiero subirle el clocis a la mano y luego contrarrestarlo eso puede ser la partida vamos a ver si esto funciona es muy arriesgado es muy arriesgado pero es que puede ser prácticamente nuestra única forma de ganar vale una teramandra vale atacamos únicamente con el pulpo robamos un par de cartitas fresquiviris fresquiviris nos quedan solo 10 de vida lo cual también me preocupa lógicamente el problema es que darle darle la devoción al clocis significa que tenga otra criatura en mesa y otra criatura en mesa ya no va a tener devoción nunca significa que esto crece se le come el daño yo creo que es un error nos está dejando robar respuestas y al final le vamos a acabar pillando dos islas bueno venga jugamos una teramandra pasamos turno estoy dispuesto a hacer doble block a la emisaria del árbol ardiente nos va a ganar con el clocis si es que lo veo venir tiene 6 de devoción nos baja a 8 no tenemos cartas en el cementerio o sea la teramandra no vamos a poder activarla prácticamente nunca juega tierra vale nos va a ganar nos va a ganar con el clocis nos va a ganar con el clocis y no podemos subirse la mano nos da turno y voy a robar venga va robamos es arriesgado porque a lo mejor tiene un choque el último y la hemos liado pero no tenemos más remedio que arriesgar un poquito aquí hasta que encontremos necesitamos un ladronzelo atrevido para poder subir esto a la mano porque nos quedan 4 turnos de vida con el clocis siempre va a haber cartas en los cementerios suyas o nuestras pero siempre va a haber y está ganando 3 vidas con la gansa no me había dado cuenta de que no me había dado cuenta de que esto no volaba no me había dado cuenta de que no volaba no me había dado cuenta de que no volaba hace rato pensé que lo había mutado claro fue el misclick que no mutamos sobre el marinero espectral hace mucho rato fue el misclick del marinero no me acordaba necesitamos un ladronzelo subir esto a la mano y contrarrestarlo no es imposible ayer ganamos una partida más difícil que esto bueno más difícil sí estaba más difícil que esta solo hace falta que encontremos ese ladronzuelo este bicho nos da igual el ladronzuelo para subirle esto a la mano y luego contrarrestarlo le voy a forzar y que no gane las vidas no sé si realmente tiene algún tipo de sentido pero al menos gira la gansa la giro ya sé que estoy gastando dos counters pero nos sobran hechizos en mano venga va nos quedan todavía seis vidas estamos robando ya muchas cartas por turno puede bloquear otra vez venga nos baja a cuatro con este clozis nos queda un counter en mano un counter de verdad cuatro vidas dos clozis nos quedan el marino bengalí el caso es que qué mala suerte esta partida esta partida si la tenemos que haber ganado yo creo venga robamos otra vez nos puede volver a bloquear otra vez ay dios mío ¿por qué no le he puesto las curiosidades a otros bichos? me pregunto yo ahora ah con esto podemos contrarrestar la habilidad de clozis al menos es un turno más cartas en el cementerio tenemos una pero él tiene cuatro bueno siguiente turno ya sí que robamos con el pulpo si robamos un ladronzolo y subimos eso a la mano todavía me veo ganando la partida todavía me veo ganando la partida creo que vamos a bajar de platino 1 a platino 2 probablemente o sea al final no llegamos a diamante esta noche lamentablemente me temo robamos solo una carta si viene la remontada a partir de aquí venga juguemos la sirena de doma tormentas pasamos turno creo que me voy a comer otros dos daños más bajamos a dos o lo contrarrestamos ahora pues ya me he comido dos ah no hace objetivo ¿no? hace dos puntos de año cada oponente no hace objetivo no lo podemos contrastar con la sirena muchas habilidades no hacen objetivos muchas bueno tenemos que contrastar juegue lo que juegue robar un millón de cartas con este pulpo corre mares y ganar la partida no tendría que haber jugado al marinero tendría que haber robado con el otro marinero para profundizar aún más si cabe filo asquin que me filo asquin que sorpresa no sé si contrarrestársela es que tampoco sirve de nada contrarrestarla entra así tiene devoción esto y a lo mejor se la liamos venga atacamos con todo robamos 100 millones de cartas bueno 5 una venga un ladrónzuel necesitamos un ladrónzuel atrevido no 3 islas no 4 islas seguidas y un horadar el hechizo y una negación elevada pues hemos perdido madre mía vaya partida que mala suerte que partida más la main table y caímos y bajamos a platino 2 no está siendo nuestra noche es una pena ese glocis que nos entró muy pronto póker de islas hemos hecho así vamos a jugar una partida final para dejar la cuenta al menos en platino 1 que mañana por la mañana me levante me eche unas pocas partidas suba diamante y por la tarde me haga el diamante entero y mañana por la noche ya jugamos estándar salimos nosotros ya estoy harto me la voy a quedar voy a hacer mulligans y de no salir nunca para una partida que salimos me la quedo juego a la sirena le meto las dos curiosidades y que pase lo que tenga que pasar gracias Emufa por los ánimos y gracias Román ya me he desanimado un poco si me he desanimado un poco muchas partidas con muy mala suerte seguidas yo creo hemos robado muchas muchas cartas podría haber salido un ladrónzuelo con un ladrónzuelo habríamos ganado y sobre todo el comienzo los primeros compases de la partida son los que nos han es que nos ha ganado con el Clotis nos ha quitado las 20 vidas con el Clotis 10 turnos eso ha sido lo lo triste que te ganen con un Clotis vale, vale, vale ya sabemos a qué nos enfrentamos ahí va si no teníamos segunda tierra me quedó una mano de una tierra no me he dado cuenta pensé que había dos islas he confundido esto con una isla en la nueva invocación confundí en la nueva invocación con una isla magistralmente bueno podemos hacer algo contra esto porque tenemos el Unsalmon bueno no está mal paso turno vamos a contrarestar lo que juega ahora y el siguiente turno le subimos a Salamón y también lo contrarestamos no hemos perdido todavía no este bicho no porque no podemos contrarestarlo tiene que entrar buah los bichos de coste 1 son de tus peores enemigos entra y no puedes evitarlo otro más no venga este ya sí que lo contrarestamos bueno pues no está perdida la partida porque ahora se lo subimos a la mano lo rejuega se lo contrarestamos a ver qué más cosas hacen luz del destierro tenemos que contrarestarla porque perderíamos nuestra única amenaza venga contrarestamos eso lo malo es que ahora que me doy cuenta no tenemos nada ahí tendría que haberle suído la mano en respuesta al compañero Manajani porque no habría ganado la vida de la vanguardia de la nena y no habría crecido más uno más uno acabo de regalar una vida le podríamos matar la protectora de almas pero no me puedo comer tanto daño hay que subirse la mano lo malo es que ahora no tenemos counter tenemos que encontrar un counter ahora ahí está el counter ¿y una tierra? no vale perfecto pasamos turno podemos contrarestar el compañero de Manajani que es la mayor amenaza y comernos dos más de daño bajar a ocho creo que se puede llegar a montar esta partida vamos a ver qué juega más porque tiene otras dos cartas en mano que lo mismo hace yo qué sé Elliot o algo así Ángel de la Vitalidad no nos viene tampoco nada bien pero tampoco está tan mal ¿por qué? ¿cómo? no me he dado cuenta que vuela no me he dado cuenta que vuela da fuera se acabó la noche se acabó la noche aquí ya teníamos la partida preparada para remontarla y me he equivocado así que bueno nada vamos a hacerle una raid a Volk que me imagino que está en directo ¿no? ha salido mal esta última partida ¿qué le vamos a hacer? mala suerte la teníamos mal pero se podía ganar es una pena porque era una de esas partidas todo guapas para ganarlas y me he equivocado me he distraído con esto gracias Irving buenas noches gracias por el apoyo y por todo y bueno muchas gracias a todos por haber estado muchas gracias por por todo el apoyo por todos los amigos lo hemos pasado bastante bien a ver ¿no salta la raid? sí, ya saltó que bueno me lo he pasado bien igualmente no he salido la mejor noche del mundo he cometido algunos fallos tontos también he tenido partidas muy buenas puedo estar contento por las buenas partidas y creo que lo habéis pasado bastante bien todos ¿no? así que nada os dejo con Volk pasaos con Ale por la raid y bueno muchísimas gracias a todos buenas noches y mañana nos vemos ¿vale? muchas gracias hasta luego